Pokémon. Estudiante de primer año Ash 26 Ash, ¿Cómo sabes que el Gardevoir de la señorita Zilin usará el efecto Moonblast? De camino a Floaroma Town, Dawn preguntó con curiosidad. Antes de luchar contra Hunter J, Ash, Dawn y Shiaogan dijeron que usaron Moonblast para atacarlo después de que la salamandra resultó herida. Normalmente, después de que Kiddlia evolucione a Gardevoir, aprenderá Moonblast, la diferencia es el poder, explicó Shiaogan. A juzgar por el Gardevoir Moonblast de la señorita Zilin, el criador es bastante bueno. Como se esperaba de la señorita Zilin, no solo es hermosa, sino que incluso el criador de Pokémon es muy bueno. Mientras hablaba, Shiaogan volvió a cometer una ninfomanía. De hecho, el Breeder es bastante bueno, dijo Ash, porque el Gardevoir también tiene nivel 45, y un solo Moonblast es suficiente para matar instantáneamente al Storm Salamander de Contest Condition Herido. Se estima que la razón por la que no luchó antes fue porque el maestro estaba sometido. Por cierto, Ash, ¿dónde pusiste el huevo Pokémon que te dio la señorita Zilin? En la mochila. Sácalo y enséñamelo. Ash negó con la cabeza. ¿Qué tiene esto de interesante? Aún no ha eclosionado. Wow, tacaño dijo Dawn infló sus mejillas. Para agradecerle a Ash por salvarse a sí misma y el Gardevoir, Zilin le dio a Ash un nuevo Pokémon de Ralts, el cual se dice que es una ganancia accidental y que tardará dos días en eclosionar. Originalmente Ash quería negarse, pero Ralts era demasiado raro, por lo que Ash no pudo evitar aceptarlo. Veamos si es hembra o macho después de la eclosión. Si es hembra, evolucionará el Gardevoir, y si es macho, usará la Piedra del Alba para evolucionar a Gallade, pensó Ash. Tanto Gardevoir como Gallade son Pokémon muy raros y poderosos, y todos son capaces de mega evolucionar, por lo que no es una pérdida que eclosionen no solo hembras sino también machos. Pero dicho esto, ¿todavía hay gente a la que le gustan los cazadores de Pokémon? Pensó Dawn en un Terjota. Es demasiado atrapar los Pokémon de otras personas y venderlos por dinero. Por cierto, Ash, ¿has visto antes al cazador J? Lo reconociste de inmediato, preguntó Xiao Gam con curiosidad. Lo vi en el periódico del centro Pokémon antes. Ash inventó una razón casualmente, recogió un volante del suelo. Olvídate de esto, parece que hay un festival en el pueblo más adelante, vayamos y veamos cómo va. También está la competencia del concurso, solo para calentar antes de ir a Floaroma Town, vamos rápido. Después de que Dawn terminó de hablar, corrió inmediatamente hacia la aldea. Ash y Xiaogan se miraron, sonrieron impotentes y los siguieron. El pueblo es muy animado, hay muchos puestos y bocadillos, Ash, Xiaogan y Pikachu se lo pasaron genial comiendo en varios puestos de bocadillos. Genny recompensó a Ash con doscientos mil monedas de la alianza por ayudar a capturar a los subordinados del cazador J, por lo que ahora Ash es considerado un hombre rico. Larga espera para dos. Dawn se puso ese vestido rosa y corrió delante de los dos. Esta competencia parece ser informal. ¿Es necesario cambiarse de ropa y vestirse así? Ash no pudo evitar preguntar. Por supuesto, mientras sea una competencia de concurso, incluso si es informal, tienes que vestirte elegante, dijo Dawn con naturalidad. Vamos, la primera ronda de evaluación de desempeño comenzará pronto. Los tres acudieron al lugar de la actuación. Debido a la relación informal, solo el jefe de la aldea y la señora Hoey del centro Pokémon actuaron como jueces. El Pokémon enviado por Dawn es Pachirisu, probablemente porque solo Pachirisu no ha participado en la competencia del concurso, y quiero darle algo de experiencia en la competencia. La actuación de Pachirisu consiste en usar la descarga para liberar una brasa eléctrica de estrella azul, lo cual es muy hermoso. Es solo que Pachirisu puede haberse emocionado demasiado después y realizó una descarga a gran escala, electrificando directamente a la audiencia y a los jueces presentes. Ah, jodido, suspiró Dawn abatida en la tienda. Pachirisu también parecía saber que había cometido un error, y la gran cola que estaba erguida se inclinó hacia abajo. No hay problema, no hay problema. Dawn inmediatamente le dio unas palmaditas en las mejillas para animarlo y abrazó a Pachirisu. No estés triste, Pachirisu, solo ten cuidado en el futuro. Pachirisu, quien fue consolado por Dawn, también recuperó el ánimo. No te preocupes Dawn, puedes pasar a la siguiente ronda, Ash entró en la tienda y dijo con una sonrisa. Acabamos de ver las actuaciones de otras personas y fue realmente horrible. Xiaogan sacudió la cabeza, sintiendo un poco de calor en los ojos. Sin embargo, es Gesie quien debe prestar atención. ¿Gesie? Esa chica de los Rockets, explicó Ash. Como los Rockets no dijeron una línea completa en cada una de sus apariciones, Dawn aún no recuerda los nombres de los tres, pero Meout, que solo puede hablar, sí. Efectivamente, la radio llegó para informar a Dawn que había pasado la primera ronda de revisión y estaba a punto de entrar en la segunda ronda. Los tres Ash llegaron al campo de batalla, y como Ash adivinó, la rival de Dawn era Gesie. Niña, déjame ser tu entrenador señor y entrenarte, dijo Gesie con confianza y se enderezó. Señor. Parece que Dawn no reconoció a Gesie como Gesie el Ina de la conferencia Jubilife. El juego comenzó pronto, Dawn envió a Pachiresu y Gesie envió su mariposa de polvo venenoso de nivel 25. Debido a que la habilidad de evasión de Pachiresu es muy buena, Pachiresu esquivó varios ataques de mariposa de polvo venenoso. Y este pequeño es muy inteligente, usó su gran cola como máscara de gas para bloquear el extremo del polvo venenoso de la mariposa de polvo venenoso, y finalmente Pachiresu resolvió la agotada mariposa de polvo venenoso con una poderosa descarga. Genial, ganó. Gesie, que maldita sea perdió el juego, estaba furiosa, y estaba a punto de darle a James y Meout el premio Snatch, cuando Ash y Pikachu, que estaban esperando allí, enviaron a Thunderbolt al cielo. Plátanos de un año. Xiaogan miró el premio que había ganado Dawn frente a él. Parece que puedo comerlo durante mucho tiempo. ¿Por qué no aprendes a hacer postres durante este tiempo? Está a un día de distancia de Floaroma Town. Dawn miró el mapa holográfico en el reloj. Parece que hay una pastelería deliciosa en el pueblo de adelante. Vayamos allí y veamos cómo va. Está bien, simplemente ve allí a descansar esta noche, ¿eh? ¿Qué pasa Ash? Dijo Xiaogan mientras veía a Ash caminar repentinamente hacia el pasto. Hay un Bidoof herido aquí. Ash rompió el pasto y el Bidoof que estaba adentro estaba temblando. Parece que su frente estaba herida. Hablando de Bidoof Ash, todavía tengo una buena impresión, porque es muy conveniente como medio de transporte en el juego. Una botella de poción apareció en la mano de Ash. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de Ash brilló con una luz azul y le dijo a Bidoof con una guía de ondas que no lo lastimaría. Al parecer, Bidoof escuchó la amable voz de Ash y giró la cabeza. Ash sonrió y roció la herida de Bidoof con el aerosol de poción que tenía en la mano. La herida en la cabeza de Bidoof se curó al instante. Al sentir que el dolor en su frente desaparecía, Bidoof se rió inmediatamente. Siempre he tenido curiosidad, Ash, ¿dónde compraste tu poción? Y el efecto es tan bueno. Preguntó Dawn con curiosidad. Xiaogan también giró la cabeza para mirar a Ash. Quería preguntarte desde hace mucho tiempo, Ash, el efecto de la poción en tu mano parece ser mucho mejor que el mío. Algo que el profesor Oag produjo recientemente. ¿El profesor Oag seguirá haciendo pociones? Sobre eso. La expresión de Ash permaneció igual, de todos modos, todas las cosas inexplicables quedaron en manos del profesor Oag. Por cierto, acabo de hablar con Bidoof y su lesión parece haber sido causada por un estélix. Estélix. Xiaogan y Dawn se sorprendieron. En ese momento, se escuchó un gruñido agudo desde atrás y los tres voltearon la cabeza. Era el trío de los Rockets. ¿Por qué sois tres otra vez? Dawn se cubrió la cabeza con impotencia. Niña, ¿cuál es tu expresión? Gritó inmediatamente Gesie con tristeza. Meow testiró sus garras, ya que nos conocimos aquí, vamos a atrapar a Pikachu. Meow. Creo que es mejor correr rápido, pero detrás habrá problemas. Además, antes de que James terminara de hablar, el suelo inmediatamente comenzó a vibrar violentamente, y el trío inmediatamente dio pasos y huyó normalmente como el viento. ¿Esto es un terremoto? Dijo Dawn preocupada, mirando a Grown, que temblaba cada vez más. No, siento algo más. Es ese estélix. Tan pronto como Ash terminó de hablar, un estélix, como una excavadora normal, aplastó directamente los árboles circundantes y se precipitó hacia los tres Ash. ¡Guau! Dawn y Xiaogan se quedaron atónitos. Estaban a punto de darse la vuelta y llevarse a Ash cuando vieron a Ash abriendo la Pokébola. ¿Torcoal? Xiaogan se sorprendió al ver salir al Pokémon. ¿Ash, cuando le pasaste a Torcoal? Lo enviaron desde el centro Pokémon de la aldea anoche. Solo quería tener más Pokémon para protegerme de gente como un Terjota otra vez, explicó Ash. ¿Quién sabe si lo usarán hoy? ¿En serio? Xiaogan siempre sintió que Ash sabía que se encontraría con este hélix hoy, pero no necesitaba preocuparse por estos asuntos triviales. Ahora que está Torcoal, no hay necesidad de apresurarse para escapar. ¿Quién es este Torcoal? Dawn miró a Xiaogan y preguntó. Los Pokémon de Ash en la región de Owen son muy fuertes. Pudo derrotar a este hélix cuando la región de Owen conquistó Torcoal por primera vez, por lo que Xiaogan naturalmente no entró en pánico. Acero X. Nivel. 40. Género. B. Atributo. Acero, tierra. Habilidad. Cabeza de piedra. Habilidad oculta. Forzar. Fuerza de la especie. 510. Calificación. Xiaon. Habilidades. Placaje, endurecer, atar, maldición, lanzamiento de roca, cierre de roca, furia, trampa de rocas, bola espiral, derribar, derribar, aliento de dragón, ruido, ruido, desplome de rocas, aplastar, cola de hierro, rayo mortal destructor. Aunque tiene una actitud Xiaon, no está mal tener una habilidad oculta forzada. Ash miró los datos de este hélix y pensó. Y este tipo también es capaz de realizar una mega evolución. Mirando a Torcoal frente a él, este hélix es un rayo de muerte destructivo cuando se encuentran. Utilice proteger. Una máscara de energía roja apareció frente a Torcoal, bloqueando la luz destructiva de la muerte para él. Sin embargo, el segundo rayo destructivo de la muerte de este hélix ya se había condensado en su boca. Torcoal, infierno. Torcoal pisoteó el suelo, e instantáneamente llamas calientes estallaron debajo del cuerpo de este hélix, rodeándolo directamente en el infierno. Este hélix gritó de dolor, sus ojos se pusieron rojos, atravesó inferno y corrió hacia Torcoal. «Hazlo volar!» Gritó Ash. Torcoal abrió la boca y escupió una gran llama. Después de ser golpeado por este hélix, gimió y se quemó directamente. «Buen trabajo», dijo Ash mientras caminaba hacia Torcoal, quien inmediatamente estalló en lágrimas. «¿Por qué lloras?» Dawn miró a Torcoal desconcertada. «Esta es una forma de expresar su felicidad», dijo Xiaogan con una sonrisa y caminó frente a este hélix, «pero parece que hay algo mal con la condición de competencia de este hélix. Siempre siento que es muy doloroso antes de la batalla. Supongo que son estas tres palas». Ash se acercó a la cabeza de este hélix. «Down, Xiaogan, ustedes también vienen a ayudarme». «Bien. Los tres juntos sacaron las tres palas de la cabeza de este hélix. En ese momento, este hélix todavía estaba en coma y parecía que aún no se había recuperado del infierno de Torcoal y la explosión de grandes personajes. Ash trató a este hélix con una poción y, por cierto, le dio tres cubos de energía. «¿Qué te parece, este hélix? ¿Te gustaría ser mi compañero?» Este hélix miró a Ash en silencio por un rato, luego asintió lentamente. El laboratorio de Pueblo Paleta el profesor Roak, que estaba registrando datos de Aerodactil frente a la pantalla de la computadora, recibió nuevamente un mensaje de Pokémon. «¿Eh? ¿Ash ha domesticado al nuevo Pokémon de nuevo?» El profesor Roak hizo clic en los datos detallados del Pokémon. «Es este hélix, un, el desarrollo es mejor que el este hélix normal». Hablando de eso, Ash ha sido muy diligente en la conquista de Pokémon recientemente. «Obviamente, la región anterior no ha recorrido más de diez Pokémon», se dijo a sí mismo el profesor Roak. «Espera», envió a Torcoal allí solo para tomar a este este hélix. De regreso a Ash, mientras se dirigía a la pastelería, un Pikachu de repente corrió hacia Ash. «Es Pikachu, que suerte da un inmediatamente sacó la Pokéball para someter a Pikachu, pero Ash lo detuvo con su mano». «¿Qué pasa Ash?» «Desafortunadamente, este Pikachu tiene un entrenador», dijo Ash con una sonrisa. «De ninguna manera. ¿Olvidaste que mi guía de ondas entiende lo que dicen los Pokémon?» «Está bien» «Down tomó de vuelta la Pokéball con frustración». «Entonces, ¿este Pikachu de repente salió a expresar algo?» Preguntó Xiaogan, mirando a Pikachu que seguía ladrando. «Él quiere esto» «Ash sacó una piedra marcada con un rayo de su mochila. Piedra del trueno». Ash se inclinó y puso la piedra del trueno frente a Pikachu, y Pikachu inmediatamente se inclinó para agradecerle y luego tocó suavemente la piedra del trueno. En un instante, todo el cuerpo de Pikachu brilló con una luz dorada y, a la luz, el cuerpo de Pikachu fue cambiando lentamente. «Ash, ¿tienes la piedra trueno para evolucionar a Pikachu?» Preguntó Dawn con curiosidad. «Ya había tenido esa idea antes. En ese momento, no pude desafiar al gimnasio Vermilión de Canto. Pikachu fue derrotado por Raichu, el dueño del gimnasio. En ese momento, estaba pensando que si Pikachu también evolucionaba en Raichu, tal vez podría ganar. Ash tocó la mejilla de Pikachu en su hombro pero en ese momento Pikachu no quería confiar en la evolución, quería derrotar a Raichu con su propia fuerza. «¿Qué pasó después de eso?» «Por supuesto que Ash ganó», agregó Shiaogan. «Bravo. Jaja, está bien». Ash se rascó la cabeza tímidamente. «Hablando de eso, esa es la única insignia que ganaste oficialmente, Ash. Esta frase es redundante, ¿cuál es la única?» Ash lo dijo con indiferencia, pero después de pensarlo detenidamente, parecía que era así. La mayoría de las otras insignias eran regalos de otros. No hay manera, ¿quién me dijo que desafiara el pabellón de las ocho grandes formas de canto en ese momento? A excepción del gimnasio Cerulean, el gimnasio Nibir y el gimnasio Rainbow, los otros cinco son todos de nivel monstruo. Ash lo pensó detenidamente. En ese momento, Misty y Erika aún podrían ganar con sus propios esfuerzos. Tal vez. Mientras los tres conversaban, Pikachu que estaba frente a ellos ya había completado la evolución. La piel amarilla pálida se volvió naranja y la forma de las orejas y la cola cambió. ¿Es este el Raichu evolucionado de Pikachu? Ha crecido, pero sigue siendo adorable. Dawn se acercó a Raichu y le pellizcó la cara. Faroduo se siente tan bien. Raichu se frotó la cabeza con su larga cola, avergonzado. Ash también fue al lado de Raichu y le dio unas palmaritas en la cabeza. Vamos, es hora de volver con tu amo. Después, tanto Dawn como Xiaogan descubrieron que este Raichu se llamaba Fuge, y su entrenador resultó ser el gerente de la pastelería de enfrente, una anciana llamada Amano. Para agradecerle a Ash y a los demás por encontrar de regreso a su Raichu, la abuela Amano les envió a las tres personas muchos pasteles y los invitó a descansar en su casa por una noche, y los invitó a probar sus pasteles recién hechos al día siguiente. Cuando llegó el momento de irse, Dawn miró de mala gana la pastelería que estaba detrás de él. Todavía siento que no he tenido suficiente. Ayer comiste mucho y no has tenido suficiente, Pikachu. Ash y Pikachu no pudieron evitar quejarse. Si comes demasiado postre, engordarás. No hay problema, ¿no significa que el postre de este pan ni estaba en otro estómago? Dijo Dawn con una sonrisa. ¿De verdad lo crees? Ash negó con la cabeza y se giró para mirar a Xiaogan que estaba a su lado, quien estaba concentrado en leer un libro en ese momento. Xiaogan, ¿qué estás mirando? La abuela Amano me dio el libro sobre cómo hacer postres. Xiaogan puso el libro delante de Ash. Después de todo, hay plátanos que Dawn ganó ese año. Sería una pena no aprender a hacer algunos postres. Es cierto. Los tres caminaron y conversaron, y llegaron a Floaroma Town casi al mediodía. Tan pronto como entró en el pueblo, Ash olió una fragancia floral, que era muy ligera pero refrescante. Como era de esperar de un pueblo colorido y con aroma a flores, suspirió Dawn mirando las flores plantadas por todas partes en el pueblo. Como paraíso para los amantes de las flores, la ciudad de Floroma siempre está llena de su aroma. La legendaria ciudad de Floroma solía ser una tierra estéril, y la gente intentaba plantar flores para devolverle la vida, pero todos fracasaron. Más tarde, gracias a la ayuda de Shwemi, gracias a Pokémon, la tierra de pueblo Floaroma se volvió fértil y flores de diferentes colores florecieron en todo el pueblo al instante. La conferencia de Floaroma es tres días después, por lo que el segundo día Dawn fue al aula de Muffins en pueblo Floaroma para estudiar durante un día y aprendió Muffins adecuados para varios sabores de Pokémon. Y los Ralts de Ash también nacieron con éxito ese día. Con su pequeño cuerpo y ojos color rubí, Dawn se enamoró de ellos tan pronto como los vio y le preguntó a Ash todo el día si podía darle un abrazo. Pero Ralts parece tenerle un poco de miedo a todos excepto a él, un poco como Larvitar Encanto antes. Así que Ash tampoco puede evitarlo. Por cierto, esta Ralts es mujer, así que Ash tiene la intención de convertirla en Gardevoir. En este momento, en el patio trasero del centro Pokémon, Ralts descansa sobre los hombros de Ash. El pequeño puede estar muy aletargado debido a su relación de recién nacido. Y Dawn está entrenando a Pachiresu antes del concurso, está bien, Pachiresu, simplemente déjalo salir de una vez. La chispa de Blue parparea en el cielo, con puntos de ember, como flores en las ramas de normal. «Es increíble, Dawn», dijo Shiaogan sorprendido al ver esta escena. «Gracias, ¿eh?» Dawn, que bajó la cabeza, vio a Pichlup y Pachiresu frotándose contra Dawn sin parar, sus grandes ojos parpadearon. «Está bien, ya lo tengo». Dawn sacó los Muffins de la bolsa, porque los que había preparado eran muy adecuados para Pichlup y su sabor, por lo que a Pichlup y Buneari les gustaba mucho comerlos. «Esta es una recompensa para ti». «Se ve delicioso», dijo Shiaogan, mirando a Pichlup y Pachiresu que estaban comiendo felizmente Muffins. «Por supuesto». Dawn levantó la cabeza con orgullo. «Después de todo, estudié mucho, pero...» Dawn miró a Ralts, que ya estaba despierto, comiendo un Muffin en el hombro de Ash, y a Pikachu, que estaba comiendo un cubo de poder en la mesa. «¿Por qué a Ralts y Pikachu no les gusta?» «Obviamente lo hice según el gusto de Ralts y Pikachu». «Sobre eso, no es que Dawn, lo que cocinas no sea delicioso, solo puedo decir que es muy lamentable». Shiaogan negó con la cabeza, los cubos de energía y los Muffins de Ash son mejores. Dawn pisotea a Stomping Tantruma, estoy tan enojada porque perdí contra Ash en esta. En ese momento, los dos Pokémon volvieron a enredarse con Dawn, «Oye, ¿todavía lo quieres?» Pichlup y Pachiresu asintieron. «No, tienes que terminar la práctica». Los dos Pokémon comenzaron a jugar tácticas lindas, pero la actitud de Dawn era muy firme, no tilde o tilde. Pachiresu bajó la cabeza, Ash que estaba sentado a su lado de repente tuvo un mal presentimiento, como se esperaba, al segundo siguiente Pachiresu comenzó a liberar la chispa de Blue, haciendo que Dawn y Pichlup se entumecieran por la descarga eléctrica. «Estás siendo mezquino» As miró a Ralts sobre sus hombros. Ralts, usa hipnosis. Las esquinas de los ojos color rubí debajo del cabello de Ralts Grimm brillaron con una extraña luz roja, y Pachiresu, que estaba generando electricidad, de repente se detuvo, cerró los ojos y se quedó dormido en el suelo. «¡Maldita sea, el pelo se ha vuelto así otra vez!» Dawn intentó con todas sus fuerzas sujetar el pelo levantado. Ash y Dawn miraron el peinado de Dawn, tratando de no reír a carcajadas. «Ustedes dos no lo miren». Dawn inmediatamente giró la cabeza, sacó el peine y lo arregló. «Esa voz, realmente es Flash. Un joven con ropa verde y cabello rojo caminó hacia ellos dos». «¿Destello?» Repitieron Ash y Ahogan. «¿Podría ser el que me llamará Flash?» Dawn se dio la vuelta, «Oye, ¿cuánto tiempo sin verte?» Flash sonrió el chico pelirrojo y caminó frente a Dawn. «Realmente es Jian Wu». Dijo Dawn sorprendida. «¿Qué le pasa a tu cabello?» Jian Wu sonrió y señaló el largo cabello recogido de Dawn. «¡Ja ja, no hay problema, no hay problema!» Dawn inmediatamente aceleró y arregló su cabello. «¡Ja ja, Flash, sigues siendo el mismo, te dije que no me llamaras Flash!» «¿Dawn, quién es?» Ash se acercó con Pachirisu que estaba duemiendo, mientras Pikachu y Raltz estaban parados sobre sus hombros. «Ash, Xiaogan, este es Jian Wu, mi amigo de Arnold», presentó Dawn. «Resultó ser un amor de la infancia». «Xiaogan miró deliberadamente a Ash a su lado. Xiaogan, por favor dame más consejos. Payetoun Ash, por favor dame tu consejo», dijo Ash con una mirada normal. «Oh, por favor dame más consejos» asintió Jian Wu, mirando a Ash de una manera extraña. Los cuatro llegaron a la mesa del comedor afuera del centro Pokémon, se sentaron y conversaron, durante lo cual Jian Wu reveló mucha historia oscura de Dawn, lo que hizo que Dawn se enojara mucho. «Muy bien Kingo, ¿cuál es tu Pokémon Earderbish?» «Déjame mostrarte». Jian Wu se puso de pie y sacó la Pokébola. «Sal, compañero». Una luz blanca brilló y un Primplup apareció frente a los tres. «Es el Primplup evolucionado de Picplup», dijo Xiaogan. Picplup corrió inmediatamente a saludar a la otra parte, pero Primplup lo tiró al suelo con una palmada. «¿Qué estás haciendo?» Dawn inmediatamente se levantó de la silla. «Lo siento, lo siento», se disculpó Jian Wu de inmediato. «Ese tipo tiene una personalidad un poco arrogante y es difícil llevarse bien con otras personas que no sean yo. Es un poco la personalidad de Primplup. Le cuesta formar grupos», explicó Ash. Picplup parecía muy reacio a admitir la derrota, intentando ponerse de puntillas e inflar el pecho, pero Primplup no lo tomó en serio. «En realidad, solo quiero salvar las apariencias». Dawn se cubrió la cabeza con impotencia. «Te vi usando Picplup en la conferencia jubilife antes, y pensé que me estabas imitando, no hay ningún mimic». Dawn vetó inmediatamente, luego sonrió y miró a Picplup. «Nuestro encuentro es bastante fatídico, poja, sí». «Espera un momento, ¿viste la conferencia jubilife, no crees que también eres coordinador?» «Así es». «Hian Wu asintió, Dawn, ¿no has visto mi programa de televisión de competencia debut?» «Jaja, lo siento, realmente no lo sé». Dawn juntó las manos avergonzada y se disculpó. «Hablando de eso, el coordinador realmente no es adecuado para ti». «¿Cómo te atreves a decir eso?» Dijo Jian Wu en un tono muy orgulloso, «soy diferente a ti que no tienes una cinta, pero he entrado a la final». «¿En serio? ¿Dónde está la cinta? Muéstramela». Se llevó a cabo antes de la conferencia del jubileo. «En ese momento, pensé que era la primera cinta, pero el rival era demasiado fuerte en ese momento y no pude ganar con Ben», suspiró Jian Wu decepcionado. «¿No es lo mismo que Dawn?» Ash no pudo evitar susurrarle a Xiao Gan. «Es mejor salvar las apariencias», dijo Xiao Gan con una sonrisa. «El que te ganó en la conferencia jubilife, con Zoe y de Glameou Kengo se sentó de nuevo. «¿Eh? ¿Es Zoe?» Dawn se sorprendió un poco. Pero Jian Wu giró la cabeza y dirigió su mirada hacia Ash, que estaba bromeando con Ralts, «No esperaba que una mujer tan fuerte perdiera contra ti, es increíble». «¿Es esto increíble?» Ash no pudo evitar preguntar. «¿Participarás en esta conferencia Flo Aroma, verdad?» «Definitivamente lo haré. Lo siento, no asistiré a esta conferencia». Jian Wu fue interrumpido por Ash antes de que terminara de hablar. «¿Qué? ¿Pero no asististe a esa conferencia?» «Fue solo un intento y fue para Ipong», explicó Ash. «¿De esta manera, ustedes tres comenzaron a viajar juntos desde Ciudad Jubileo?» Jian Wu miró a Dawn y preguntó. Dawn negó con la cabeza. «No, Ash y yo hemos estado juntos desde el principio». «Al principio». Jian Wu repitió suavemente. «Gian Wu, Ash es muy fuerte. Fue impresionante en la batalla del gimnasio en la ciudad de Ijin. Derrotó al señor Roak y ganó la insignia. Al ver al alegre Dawn, que parecía estar presumiendo de su novio normal, Jian Wu inmediatamente se levantó y miró a Ash. «¿Qué pasa?» Ash parecía un poco avergonzado, porque Jian Wu lo miró con hostilidad en sus ojos. «Ven y pelea conmigo Ash, usa mi primplupitu Pikachu». Jian Wu señaló a Ash y dijo en voz alta. En el campo de batalla, Dawn, que estaba parada afuera del campo, miró a Ash y Jian Wu. «¿Gian Wu, por qué de repente estás peleando con Ash?» «Como Ash puede derrotar a Zoe, debe ser muy fuerte. Quiero pelear con gente fuerte para hacer más fuerte a mi primplup». Lo que dijo Jian Wu estaba bien fundamentado, pero Ash siempre se sentía celoso. Pero Ash no se negaría a luchar, es solo que si Pikachu viene, sería un poco exagerado. «En ese caso, déjame ser el árbitro». Etc. Jian Wu detuvo a Xiao Gam que estaba a punto de caminar hacia el centro del lugar. «¿Qué pasa?» Preguntó Xiao Gam con sospecha. «Down, ¿puedo molestarte para que seas el árbitro?» Jian Wu miró a Dawn y dijo. «¿Eh? Yo». Dawn se señaló a sí mismo. «Así es como es». Xiao Gam asintió con conocimiento de causa, entonces Dawn está a cargo de ti, solo anuncia el resultado de la batalla. Bueno, bueno. Mirando a Jian Wu que se estaba preparando para pelear, Xiao Gam no pudo evitar suspirar. Está bien querer presumir frente a Dawn, pero la persona que elijas no es algo que puedas derrotar fácilmente. «¿Hian Wu, quieres cambiar a un Pokémon?» Justo antes de empezar, Ash dijo de repente. «¿Qué tal si uso a Staravia?» El nivel de Staravia es 24, lo que no es muy diferente del nivel 28 de Primplup que tiene frente a ella. «¿Me estás subestimando?» Jian Wu no pudo evitar estar furioso. «Un, eso no es lo que quise decir. Solo este Pikachu». Al ver el tono decidido de la otra parte, Ash no pudo más que seguirlo. «Ataca primero», Jian Wu cruzó los brazos con confianza. «No, deberías atacar primero o no tendrás ninguna oportunidad». «Tú». Jian Wu apretó los dientes, «es un viaje de poder, no te arrepientas». «Primplup, bublebeam». Inumerables burbujas de agua azul volaron hacia Pikachu, pero Pikachu simplemente movió su cuerpo ligeramente y las evitó fácilmente. «Cola de hierro» más ataque rápido. La cola en forma de rayo brilló con luz plateada y blanca, y Pikachu corrió hacia Primplup rápidamente. «Hmph, ¿estás compitiendo por la fuerza?» «Primplup, garras de aleación». Primplup se lanzó hacia Pikachu con sus brillantes aletas plateadas. Kengo pensó que Pikachu saldría volando, pero fue Primplup quien salió volando inesperadamente. Y por la forma en que lucha por levantarse del suelo, se puede ver que el poder de esta cola de hierro no es pequeño. «Primplup, levántate y usa el Aquajet». Primplup se levantó a regañadientes del suelo, rodeado de agua, corrió hacia Pikachu nuevamente. «Tunderbolt, recuerda controlar el poder». Pikachu asintió, «Gols Sparkle» golpeó directamente a Primplup con Aquajet, y después de un grito, Primplup cayó directamente al suelo y se desmayó. Down se acercó a Primplup, que estaba electrocutado, y lo miró más de cerca. «La descarga eléctrica es terrible, eh, Primplup no puede pelear». En realidad perdí. Hianu parecía escéptico sobre la vida. Al verlo así, Ash sintió que había ido demasiado lejos, pero no podía evitar que la gente insistiera en ir por el otro lado. Y Ash está dándole cara al oponente, de lo contrario, con las ventajas de nivel y atributo, ya habría usado Thunderbolt para matar al oponente en segundos. «No te desánimes Hianu, después de todo perdiste contra el Pikachu de Ash», Down se acercó a Hianu y le dijo con una sonrisa. Esas palabras se sintieron como si una gran roca presionara el cuerpo de Hianu. «Y Ash es tan bueno que es normal perder contra él». El maquillaje esta vez agregó otra gran piedra al cuerpo de Hianu. Xiaogan no pudo soportar verlo más y le recordó en voz alta. «Bueno, Down, creo que es mejor dejar a Hianu solo». «¿Eh? ¿No es normal perder? Hianu, no deberías ser tan frágil, ¿verdad?» Down miró a Hianu con curiosidad. «Je, je, por supuesto». Hianu mostró una sonrisa más fea que el llanto. «Down, tu último disparo involuntario es bastante despiadado», pensó Ash para sí mismo, y en ese momento, un humo negro y espeso salió de la nada. «¿Qué pasa?» Xiaogan miró a su alrededor con sorpresa. «¿Son estos tres otra vez? No, esta vez son solo James y Meout». Ash sintió la guía de ondas de los dos y suspiró suavemente. «Bidiao, sácalo». El doble aleteo que salió de la Pokéball vibró y ahuyentó el humo negro. Frente a Ash y los demás estaban James y Meout, quienes sostenían sacos y estaban a punto de capturar a Primplup, así como a Seviper y Poison Powder. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren hacerle a mi Primplup?» Xiaonu miró a Meout y James y preguntó en voz alta. «Hmph, mocoso, tú». «Tornado». Antes de que Meout terminara de hablar, James, Seviper y Poison Powder fueron lanzados al cielo por Twister. «Aún no lo hemos hecho. Al menos deja que alguien lo termine, miau». Con los gritos involuntarios de James y Meout, Seviper y Poison Powder se convirtieron en meteoritos juntos. «No te preocupes, son solo unas cuantas personas aburridas». Ash agitó las manos con impotencia. «Oh», asintió Gianu, su espíritu de lucha se reavivó en sus ojos, «Espera, Ash, definitivamente te derrotaré la próxima vez que nos volvamos a encontrar». «Es un poco difícil». Daun habló muy suavemente, pero Gianu aún lo escuchó. Las llamas furiosas que aún ardían detrás de él se extinguieron de inmediato y Gianu también bajó la cabeza con frustración. «Jaja, no hay problema, no hay problema, mientras Gianu trabaje duro, aún es posible». Al verlo, Daun lo consoló de inmediato, pero pareció no tener efecto. «Todos tienen que trabajar duro para el partido de mañana». Al ver esto, Ash cambió de tema. «No hay problema en absoluto». Daun puso sus manos en sus caderas. «Ash, solo espera y verás mi actuación. No cometas ningún error, recuerdo que la tía Joana dijo que cuando normal dice que no tienes problemas, a menudo es el momento en que tienes más problemas», dijo Ash con una sonrisa. «¿Qué, qué?». El lindo rostro de Daun se sonrojó levemente. «Esta vez no será así, estoy bien preparada». «Bueno, entonces esperaré y veré». Al ver a Daun hablando y riendo con Ash, Gianu se sintió aún más deprimido. Al ver esto, Xiaogan puso su mano sobre el hombro de Gianu. «¿Qué quieres decir con mano?». «Sé fuerte». Cuando llegó la mañana siguiente, Ash y Gianu se levantaron temprano y llegaron al lugar de la conferencia Floaroma para conseguir un asiento. Al mirar a la multitud, Ash no pudo evitar suspirar porque la competencia del concurso es realmente popular. En comparación con las batallas de Pokémon, los efectos visuales de la competición de concurso son más ricos. Probablemente, es por eso que más personas vienen a ver la competición de concurso. Pronto comenzó la primera ronda de revisión, Ash liberó a Buneari y a Ipoma. «Aun que no vas a jugar esta vez, aún tienes que ver la actuación de Daun». Ipoma sintió y Buneari se acercó a Pikachu con cara tímida, haciendo que Pikachu se rascara la cabeza sin poder hacer nada. Después de varias inspecciones, finalmente llegó el turno de Daun. En ese momento, todavía llevaba el vestido rosa, pero su cabello estaba muy arreglado y su cuello y tocado habían cambiado. «Es tu turno, Piplup». «¿Piplup?». Xiaogan se quedó atónito por unos segundos cuando vio que era Piplup, pensé que era Pachirisu. La primera ronda de revisión es muy importante, en este momento Pachirisu es un poco inexperto, por lo que sugiero que Daun juegue con el más experimentado Piplup, explicó Ash. En la trama anterior, Pachirisu no pudo entrar a la segunda ronda debido al error de la primera aparición. Considerando esto, Ash sugirió que Daun estaría mejor con Piplup para actuar. Ahora parece que el efecto sigue siendo aceptable. Las habilidades recién aprendidas de Piplup, Whirlpool y WBAM, cooperan muy bien y no hay ningún problema en pasar la primera ronda de revisión. Pronto se completó la primera ronda de revisión para todos los concursantes, tanto Xiaonu como Daun ingresaron con éxito a la segunda ronda y, por supuesto, estaba Jesse Elina. En la sala de jugadores, Daun finalmente se sintió aliviada al ver que había pasado la primera ronda de revisión. Los resultados son bastante buenos. Según los resultados de la primera ronda de revisión, el desempeño de Daun es mejor que el de Jesse y Jian Wu. La voz de Ash vio desde atrás, Daun inmediatamente se dio la vuelta y caminó frente a Ash, gracias Ash por tu entrenamiento y entrenamiento de anoche. También es el resultado de tu propio arduo trabajo, dijo Ash con una sonrisa, viendo a Jian Wu caminar hacia ellos dos, Jian Wu, felicitaciones por pasar la primera ronda de revisión. Bueno, gracias Jian Wu asintió cortésmente. La segunda ronda de revisión está por comenzar, y es inconveniente para Ash permanecer en la sala de concursantes. Todos tienen que trabajar duro para la segunda ronda de revisión, Daun, siempre los observaré desde la audiencia. Gracias. Jian Wu miró a Daun, que sonreía muy feliz, y luego a Ash, que se iba, y no pudo evitar suspirar. ¿Qué pasa, Jian Wu? Parece que estoy de muy mal humor. Nada después de derrotar con éxito a la mariposa de polvo venenoso de Jesse, Daun avanzó con éxito a la final. Hablando de eso, Jesse tuvo muy mala suerte. La mariposa de polvo venenoso perdió contra Pachirisu dos veces. Y el otro que avanzó exitosamente a la final es Jian Wu, que es el mismo que la historia que Ash conocía, excepto que Daun usó Pachirisu en lugar de Piclup esta vez. Daun, que llegó a la final por primera vez, parecía un poco nerviosa. Cálmate, solo muestra tu fuerza como siempre. El amanecer se animó en secreto en su corazón. Cuando la voz del anfitrión cayó, Jian Wu se preparó para atacar primero a Prymplup, Mist. Prymplup abrió la boca y escupió una espesa niebla, bloqueando la vista de Daun y Pachirisu. Rayo de burbuja. La hidropump de Zanglu golpeó a Pachirisu desde un costado y el puntaje de desempeño de Daun disminuyó un poco. Es difícil esquivar a Pachirisu porque es imposible determinar la ubicación de Prymplup. Pachirisu, no te asustes, corre. Daun ordenó con calma, Pachirisu asintió y comenzó a correr por el campo de inmediato. Como Pachirisu era demasiado rápido, Prymplup no pudo atraparlo. En ese momento, Mist se dispersó gradualmente en el campo, lo que fue un buen momento para que Daun atacara. Pachirisu, brasa eléctrica. El cuerpo de Pachirisu estaba rodeado por la chispa azul y corrió hacia Prymplup rápidamente. Pero el Prymplup de Gianlu permaneció allí indiferente. Cuando Pachirisu saltó, Kengo de repente gritó. Golpeale la espalda con garras de aleación. Jejeje, sonrió de repente Daun con picardía, es un truco, suetquis. Un corazón voló directo hacia Prymplup, y Prymplup se confundió inmediatamente después del golpe preciso. Y Pachirisu aprovechó ese momento para derribar a Prymplup con Ember eléctrico. La relación entre el atributo y la restricción, este poder eléctrico Ember le hizo mucho daño a Prymplup, pero también debido a este poder eléctrico Ember dejó que sales olorosa se acercara. Prymplup, con bomba hidráulica. Como Prymplup está herido y no es apto para batallas a largo plazo, y ahora su puntuación de rendimiento es inferior a la de Daun, Gianlu tiene la intención de usar su habilidad definitiva para decidir al ganador de una sola vez. El enorme chorro de agua voló directamente hacia Pachirisu, muy rápido, y ahora es muy difícil para Pachirisu esquivarlo. Pachirisu, levántate. Pachirisu agarró su gran cola y dejó que todo el cuerpo se elevara como un rollout normal en una rueda para enfrentarse a la hidropump. La enorme columna de agua fue separada por Pachirisu sujetada por rollout, pero Pachirisu no se vio afectado en absoluto. ¿Qué? Gianlu se sorprendió. Daun usó las habilidades de otras personas para mostrar las ventajas de sus propios Pokémon, lo que provocó que el puntaje de rendimiento de Gianlu cayera mucho. Este truco lo utilizó el geodude del señor Roark. No esperaba que Daun lo aprendiera. Ash, que estaba sentado entre el público, asintió y el resultado ya estaba muy claro. Pachirisu, que había bloqueado con éxito la hidropump, saltó al cielo de Primplup y liberó Blue Spark que iluminó todo el escenario. Ahora Primplup, que fue golpeado por la descarga, no pudo recuperarse. Primplup no puede pelear, Pachirisu gana. Nació el ganador de la conferencia Fluaroma, démosle un aplauso al concursante de Dawn de Twinleaf Town. La voz aguda del anfitrión resonó por todo el lugar, y Ashish y Aogan en el auditorio, así como otros miembros de la audiencia, aplaudieron uno tras otro. Está completamente derrotado. Gianlu recuperó al Primplup caído. Parece que subestimó a Flash. Dawn, quien obtuvo la cinta, corrió inmediatamente al centro Pokémon y llamó a su madre, Joana, para contarle que lo había logrado. No hace falta que lo pongas tan cerca, mamá puede verlo claramente. Mirando las cintas que llenaban la pantalla, Joana dijo impotente. Gracias a ti también, Pachirisu, y Club. Los dos Pokémon levantaron sus manos felices después de escuchar esto. Bueno, mamá, aunque perdí y me quejé con mi mamá antes, todavía quiero mostrarle a mi mamá cuando obtuve el primer listón. Lo entiendo dijo Joana con una sonrisa, pero Dawn, recuerda que no debes conformarte solo porque obtengas un listón, y recuerda que lo más importante para un coordinador es ser uno con los Pokémon física y mentalmente. Si asintió Dawn con seriedad. Después de colgar el teléfono, Dawn se dio la vuelta, justo a tiempo que Ash y Xiao Gam caminaban hacia ella. Amanecer, felicidades. Pikachu. Ash y Pikachu riendo el trabajo duro ha dado sus frutos, felicitó también Xiao Gam. Gracias, gracias por apoyarme. Xiao Gam sonrió y agitó las manos. Jaja, es solo un asunto trivial. Ash, gracias por los consejos que me diste y el entrenamiento que me has brindado todo este tiempo. Dawn se giró para mirar a Ash y le agradeció sinceramente. Es principalmente el resultado de tu arduo trabajo. Te molestaré para que me animes durante la batalla en el gimnasio Baigai. MMM. En ese momento, Jian Wu caminaba hacia los tres con una cara de desgana. Conseguiste la cinta primero, Dawn, perdí esta vez. Pero la próxima vez no lo tomaré a la ligera. Seré más fuerte la próxima vez que nos encontremos, dijo Dawn con confianza. Entonces nos vemos en la competencia del concurso. Después de que Jian Wu terminó de hablar, miró a Ash, sus ojos inmediatamente se volvieron agudos, Ash, me volveré más fuerte la próxima vez que nos encontremos, y definitivamente te derrotaré. Ash sonrió después de escuchar esto. Después de terminar su declaración, Jian Wu se fue primero y se dice que se dirigía a la siguiente ciudad para participar en la competencia del concurso. Los tres Ash se dirigen a la ciudad de Baigai para desafiar la segunda insignia. Ash y su grupo abandonaron Floaroma Town y se dirigieron hacia Baigai City, donde se encuentra el segundo gimnasio. Ahora, la ubicación de los tres es en un bosque. Ash, Ralts, ¿aún no los habéis domesticado? Dawn miró a Ralts por encima del hombro derecho de Ash y dijo. Preséntalo, ¿por qué lo preguntas? ¿Entonces por qué no poner a Ralts en la pelota? Al pequeño no parece gustarle estar en la pelota, explicó Ash, acariciando la carita suave de Ralts. Parece que Pikachu prefiere quedarse afuera, dijo Xiaogan con una sonrisa, parece que hay un centro Pokémon enfrente, vayamos allí y descansemos. Tengo un poco de hambre, Pikachu. ¿Eh? Solo hemos caminado menos de dos horas, dijo Dawn ligeramente sorprendida. El apetito de Ash siempre ha sido grande, explicó Xiaogan y luego puso una sonrisa tonta. Oye, si hay un centro Pokémon, allí está la señorita Hoey, vamos. Después de hablar, Xiaogan inmediatamente comenzó a correr. Es más rápido que yo. Ash no pudo evitar quejarse y miró a Dawn a su lado. Vamos a seguirlo también. Un, unos 20 minutos después, frente a un edificio que parece un hotel, normal. ¿Es esto realmente un centro Pokémon? Dijo Dawn, porque no era el mismo centro Pokémon que recordaba de Mickey. No, debería ser mucho peor. Xiaogan revisó el mapa cuidadosamente. Es justo aquí donde se muestra en el mapa. Hay un logo de centro Pokémon reconocido por la alianza, no puede ser un error. Ash señaló el patrón de Pokéball que se encontraba arriba. Si otras personas usan este logo indiscriminadamente, las consecuencias serán muy graves. Nadie debería ser tan estúpido. Así es. Xiaogami inmediatamente abrió la puerta y entró. Disculpe, ¿hay alguien ahí? El interior del centro Pokémon también es muy similar al del hotel, pero los dispositivos necesarios de recepción y recuperación de Pokémon todavía están allí, solo que Sinchanse y Hoey. Ash usó la guía de ondas para investigar con cuidado. Aunque no es muy cortés, por ahora este método es la única forma de encontrar a alguien. ¿Hay alguien ahí? Bueno, por allí. Los tres Ash llegaron a la cocina y todavía quedaban algunos bocadillos en la mesa. ¿Está realmente aquí la señorita Hoey? Xiaogan miró a su alrededor y dijo. Ash, ¿cometiste un error? No, pero no es tanto cosa de Hoey. Ash solo quería explicar, un Hoey que tiene nueve puntos como Hoey, no exactamente una versión infantil de Hoey. Entró con una escoba y se quedó atónito por un rato cuando vio a los tres de Ash. ¿Quién eres tú? Preguntó el pequeño Hoey. Eso, nosotros. Ya veo, eres el ladrón que vino a robar la comida. ¿Ja? Antes de que los tres Ash pudieran explicarse, el pequeño Hoey blandió su escoba y golpeó a Ash. Es solo que antes de tocar a Ash, Ralts lo controló. Los Ralts están muy enojados porque quieren atacar a Ash. Ah, ante la sorpresa de Little Hoey, Growl la controló y flotó hasta el techo. Debido a la altura, el rostro de Little Hoey palideció al instante. Vamos, Ralts al ver al pequeño Hoey a punto de llorar, Ash inmediatamente le pidió a Ralts que la bajara. Lo siento, te asusté. Ash caminó frente al pequeño Hoey, tratando de hacer que su voz fuera más suave. Pero no somos ladrones, solo somos entrenadores comunes, y vinimos a descansar al centro Pokémon. ¿En serio? El pequeño Hoey miró a Ash entre lágrimas. Mira, Pokédex Pokémon, Tief no debería tener esto. Ash sacó la tarjeta de la Pokédex Pokémon e invocó la identidad de Ash. Al ver esto, Dawn también sacó su Pokédex. May, ¿qué pasó? La voz que provenía del otro lado de la puerta hizo que Ash y los demás voltearan a ver y allí estaban otra vez dos Hoeys. Solo que uno de ellos es relativamente pequeño y parece tener la misma edad que Ash y los demás. Señorita Hoey. Xiao Gam se recuperó de repente. Mamá, hermana Kaixian. El pequeño Hoey corrió inmediatamente frente a los dos. Mamá. Los tres se quedaron perplejos. En efecto, el Hoey del traje de enfermera ya se había puesto un anillo y parecía que ya estaba casado. Jeje, se acabó. Xiao Gam de repente se puso en cuclillas en la esquina y una sombra se proyectó sobre su cuerpo. ¿Ya es madre de dos hijas a tan corta edad? ¿Pikachu? Ash no pudo evitar decir, y Pikachu también estaba muy sorprendido. Debo decir que los genes de la familia de Hoey son realmente diferentes a los de normal, y las dos hijas están talladas en el mismo molde. Ala ala, realmente puedes hablar. Hoey, con el traje de enfermera, estaba muy feliz de escuchar a Ash decir esto. Después de enterarse de lo sucedido, Hoey primero se disculpó con los tres Ash, y luego los entretuvo cálidamente. Ash, hermano mayor, por favor come más. Maele trajo otro tazón de arroz a Ash. Gracias Ash trago saliva, ya es el tercer plato y para ser honesto, se siente un poco lleno ahora. Mai-chan parece estar muy interesada en Ash preguntó Dawn con curiosidad. Porque entendí mal al hermano mayor Ash hace un momento, y el hermano mayor Ash parece ser un entrenador muy poderoso. Dawn asintió. Es cierto. Ash y Pikachu se frotan la barriga en el patio trasero después del almuerzo. Parece que comí demasiado, Pikachu, porque está delicioso. El apetito de Ralts siempre ha sido escaso y no puede comer mucho. Bueno, para no engordar, vamos a entrenar. Ash liberó inmediatamente a sus seis Pokémon y comenzó a entrenar en el campo de batalla en el patio trasero del centro Pokémon. Debido a que no hay mucha relación con los entrenadores en este momento, Ash es una condición de competencia privada. Pero parecía que el tiempo no acompañaba. Después de sólo una hora de entrenamiento, el cielo estaba cubierto de nupes oscuras y parecía que iba a llover a cántaros. Ash miró a Soarin en el cielo. El viento es tan fuerte que parece que sólo podemos detenernos primero. Justo cuando Ash recuperó el Pokémon y entró a la casa, Dawn inmediatamente corrió. No, Ash, Mai está desaparecida. ¿Qué? Lo que pasó probablemente se debió a un corte de luz repentino. Joey quería ir a la planta eléctrica para ver qué había pasado y, de paso, ver a su marido y a su hija Kaixian. Mai también quiere ir juntas cuando se entera, pero Joey le pide que se quede como ama de llaves, después de todo, el centro Pokémon no puede prescindir de nadie. Pero Mai, que siempre se ha quedado atrás para vigilar la casa, no quería volver a ser así esta vez, así que salió corriendo sola. Pensé que era sólo una rabieta, pero Dawn la siguió y descubrió que Mai en realidad quería usar a Drifloon para volar a la planta de energía. Dawn sólo quería avanzar para abrazar a Mai, pero de repente un fuerte viento arrastra a Drifloon y a Mai. Al ver esto, Dawn se apresuró a informar a Xiao Gan y Ash. Después de escuchar esto, Xiao Gan corrió inmediatamente a la planta de energía para informar a la señorita Joey y ver si Mai estaba allí. ¿Qué hago, Ash? Es mi culpa por no haber sido lo suficientemente rápido para agarrar a Mai, en caso de que esté en peligro, yo, yo. No te preocupes por Dawn, todo estará bien. Al ver a Dawn que se culpaba a sí mismo y estaba a punto de llorar, Ash rápidamente lo consoló. Pero, pero Mai. No te preocupes, recuperaré a Mai. Ash salió corriendo de la casa para liberar a Vidyao y se subió a ella de inmediato. Al ver a Dawn que se acercaba, Ash dijo. Dawn, Vidyao no puede soportar el peso de dos personas. Espera en el centro Pokémon. Te prometo que definitivamente traerás a Mai. Pero Ash, esta área es tan grande, ¿cómo la encuentras? Olvidé que tenía a Ralphs. Ella puede encontrar a Mai. Entonces, Ash, debes tener cuidado. Está seguro. Vidyao Dual Wingbea vibró y voló hacia el cielo con Ash. Al ver a Ash alejarse, Dawn rezó en silencio en su corazón. Fui descuidado, pensé que la trama cambiaría, se dijo Ash a sí mismo sobre el cuerpo de Vidyao en el aire. Originalmente pensó que debía cambiar algo de la trama, pero ahora parece que no ha cambiado. Le pedí a Ash y a Organ que iluminara a Mai, parece inútil. Olvídalo, olvidémoslo, Ralphs, es difícil para ti percibir en qué montaña se encuentra Mai. El cuerno de red en la cabeza de Ralphs brilló de color blanco, y aproximadamente un minuto después, Ash y Pikachu tenían a Mai llorando en la montaña en sus mentes. ¿Puedes sentir qué montaña es? Ralphs señaló la montaña a la izquierda de Ash y luego se acostó directamente. Es difícil para ti. Ash sintió un poco angustiado. Ralphs tiene la habilidad de percibir, pero solo puede usarla de mala gana después de evolucionar a Kirlia, y requiere mucha energía. Ash sacó la Pokéball ¿Te gustaría tomar un descanso en la Pokéball? No, me gusta estar en los hombros de Papi la voz inmadura como la pequeña Stepan y eso no en su cabeza, Ash solo pudo recuperar la Pokéball sin poder hacer nada entonces descansa bien ahora. Ralphs asintió, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Ash dejó que Vidyao corriera hacia la montaña que le había indicado Ralphs. En ese momento, se escuchó un fuerte trueno y parecía que pronto se utilizaría la lluvia huracanada. Ash, que aterrizó en la montaña, recuperó primero a Vidyao y luego usó la guía de ondas para detectar la ubicación de Mai. En una cueva kárstica sobre la cueva, Mai abrazó a Drifloon, las lágrimas caían sin control. Ahora se arrepiente mucho de eso, ¿por qué debe estar enojada con su madre? ¿Voy a morir? Se preguntó Mai, porque si nadie la encontraba, podría morir aquí. No, no lo quiero, mamá, hermana, lo compré mal, yuju. ¿Todavía te atreverás a jugar con mal carácter en el futuro? No te atrevas más Mai negó con la cabeza vigorosamente. Seré obediente. Eso es bueno. Una mano cálida se colocó sobre la pequeña cabeza de Mai, Mai miró hacia arriba y vio las caras sonrientes de Ash y Pikachu. Es fácil para mí encontrarte, Mai. Ash hermano mayor. Mai se arrojó inmediatamente a los brazos de Ash y estalló en lágrimas. Parecía que la pequeña estaba realmente asustada. Está bien, vamos a casa. MMM. Ash abrazó el pequeño cuerpo de Mai y se sentó en Vidyao, y voló hacia el centro Pokémon. Pero en ese momento, una hermosa figura de un toque de agua azul apareció frente a él. Suicune. Vaya, hermano mayor Ash, soy Suicune. Sentada frente a Vidyao, Mai estaba muy emocionada. ¿Conocías a Mai antes? Por supuesto, Mai y Ayakasan son amigas de Suicune, dijo Mai con orgullo. Eso es increíble. Suicune se quedó atónito por unos segundos cuando vio a Ash y Mai en el cuerpo de Vidyao, luego se rió y saltó nuevamente de la vista de Ash. Aunque es una lástima que no se pueda dominar, dijo Ash en voz baja. Como uno de los tres enviados de Oro, Suicune recibió la tarea de purificar el agua por parte de Oro. Si Suicune es dominada, Oro definitivamente no se quedará de brazos cruzados. Y es imposible someter a Suicune basándose en el Pokémon actual en manos de Ash. Después de que Ash llevó a Mai de regreso al centro Pokémon, la ansiosa familia corrió hacia Vidyao y abrazó a Mai sin esperar a que Mai bajara. Gracias, Ash, Dawn le entregó un vaso de agua. Gracias. La lluvia huracanada duró toda la noche y a la mañana siguiente, cuando los tres Ash estaban listos para despedirse, Joey le envió un nuevo Pokémon a Ash, que fue un regalo accidental y ella no lo había revisado con un dispositivo, por lo que no sabía qué Pokémon era. Ash miró los datos del nuevo Pokémon y se sorprendió. Inmediatamente tomó el que no quería, porque era el nuevo Pokémon de Riolu y era de calidad plateada. Como está cerca de la ciudad de Vaidai, se le llama Bosque de Vaidai. Este es el nombre que se le da al Bosque de Vaidai en el juego, aunque se dice que se llama así en el mundo real. En el Bosque Vaidai hay principalmente Pokémon de tipo bicho y planta. Por supuesto, si tienes suerte, te encontrarás con otros Pokémon, como los dos EB que están delante de Dawn. Ticlub, rayo burbuja. Pachirisu, descarga. Bajo el doble ataque de Bubble y Spark, los dos EB, que solo eran nivel 12, no pudieron sostenerse ni un instante y cayeron. Buena oportunidad Dawn inmediatamente sacó dos Pokéballs y las arrojó. Después de que las Pokéballs golpearon a dos EB, todos fueron succionados hacia las bolas. Esta vez, ni siquiera temblaron. Struggle parecía exhausto. Toma a EB, no hay problema. Dawn levantó felizmente dos Pokéballs, y Pichlub y Pachirisu a su lado también levantaron sus manos muy cooperativamente. Felicitaciones, Dawn, dijeron Pikachu Ash y Pikachu con una sonrisa. Gracias, pero y Dawn miró las dos Pokéballs en su mano de verdad estás bien, Ash. Después de todo, tú descubriste a estos dos EB. Tengo suficientes Pokémon en la etapa actual, por lo que no necesito incorporar nuevos Pokémon. Dicho esto, de hecho, estos dos EB solo tienen cualidades Cyan, por lo que Ash no está interesado en someterlos. El estándar de Ash para domesticar Pokémon es casi el mismo que el inicial de Azul, por lo que será más conveniente para Criador. La razón por la que este Hélix con la aptitud Cyan fue sometido fue por su habilidad oculta. Con esta habilidad, incluso otras habilidades de atributo pueden ejercer un gran poder, y el nivel de este Hélix es 40, lo que se considera alto. Estos dos EB solo están en el nivel 12. El Criador parece requerir demasiado tiempo y energía, por lo que no vale la pena el intercambio. ¿Y tú, Xiaogun? ¿No quieres domesticar a uno? Daun miró a Xiaogun de nuevo. Siento que este tipo de Pokémon tan lindo es más adecuado para que puedas dominar a Daun, explicó Xiaogun, y la relación entre los dos EB es muy buena, tal vez sean una pareja. Si domino a uno, los separaré. Xiaogun se emocionó cada vez más mientras decía. ¿Cómo puedes destruir los sentimientos de otras personas? El fuerte sonido hizo que varios Starly y Staravia que se encontraban en el bosque salieran corriendo asustados. Ash, Daun, Pikachu y los Raltz se taparon los oídos. Te lo dije, no grites de repente, Xiaogun dijo Ash impotente. Y esos dos EB son hembras. ¿Eh? ¿Puedes decirlo? Preguntó Daun con curiosidad. Míralo más de cerca. Ha sacado una foto de EB de la Pokédex. Este es el patrón de la cola de un EB macho, y este es el patrón de la cola de un EB hembra. Resulta que los patrones en las colas de las EB hembra tienen forma de corazón, se dio cuenta Daun de repente. Bueno, tiene la misma forma que la cola del Pikachu hembra. Así que ese es el caso, pero las dos EB hembras también pueden ser una pareja, jaja. Eh. Las palabras de Xiaogun hicieron que Ash y Daun giraran la cabeza asustados y lo miraran con ojos aterrorizados. Xiaogun se rascó la cabeza. Solo estoy bromeando, la reacción no tiene por qué ser tan grande. Todas son mujeres, Lili. Ash inmediatamente sacudió la cabeza para no pensar en esas cosas desordenadas y se giró para mirar a Daun. Por cierto, Daun, ¿has pensado en qué forma evolucionará EB? ¿Qué forma? Un gran signo de interrogación apareció en la cabeza de Daun. Déjame explicarte, también hay imágenes de evoluciones de EB en la Pokédex. Ash tosió dos veces y se humedeció la garganta. Actualmente, EB ha descubierto ocho formas de EB que pueden evolucionar, a saber, Pokémon de agua, Pokémon de fuego y Pokémon de trueno evolucionados con piedra agua, piedra fuego y piedra trueno. Si hay suficiente intimidad con el entrenador durante el día, existe la posibilidad de que evolucione a un Pokémon Sol. Si te acercas lo suficiente al entrenador durante la noche, evolucionará a un Pokémon Luna. Si EB toca roca musgo, evolucionará a un Pokémon Hoja, y si toca roca congelada, evolucionará a un Pokémon Hielo. Otro tipo evolutivo es el recientemente descubierto Silveón en la región Carlos. No debería haber información en la Pokédex todavía, y es un tipo Hala. El método de evolución parece tener que ser lo suficientemente cercano al entrenador y aprender habilidades y movimientos de tipo Hala. Es increíble, EB tiene tantas formas evolutivas. Daun miró la información en la Pokédex y suspiró. Y cada una es tan linda que es muy difícil elegir. Si quieres evolucionar a Pokémon Rayo, Pokémon Fuego y Pokémon Agua, aquí tengo las piedras de evolución correspondientes. Después de todo, la tienda del sistema de Ash puede intercambiar varios artículos. Para conseguir Pokémon de tipo Hielo, ve a Ciudad Punta Nieve, la parte más septentrional de Sinnoh, donde hay rocas de hielo congeladas. Si quieres hacer evolucionar Pokémon de tipo Hoja, resulta que hay rocas de musgo en este bosque Baidai. ¿En serio? Entonces vámonos. ¿Eh? ¿No necesitas pensarlo otra vez? Xiaogan miró a la emocionada Daun y la persuadió. ¿Quizás estás demasiado asiosa? Todavía me gustan más los Pokémon, y también tengo un EB, que puede evolucionar a otra forma, dijo Daun con una sonrisa. Aunque sé que hay rocas cubiertas de musgo en el bosque Baidai, el bosque Baidai no es pequeño, por lo que aún es un poco complicado encontrarlo. Afortunadamente, Ash tiene guías de ondas para explorar. Frente a una roca cubierta de musgo y salpicada de luz verde esmeralda, Daun liberó a E.B. E.B., ve a tocar esa roca. E.B. se acercó a la roca cubierta de musgo, estiró su pequeña patita y la colocó sobre ella. En un instante, todo el cuerpo de E.B. brilló con una luz verde esmeralda. En la luz, una hoja larga creció de la frente de E.B., y la forma original de la cola se convirtió en una hoja normal. De camino a la ciudad de Baidai, escuché de un tío que pasaba que había una comadreja de cola bifurcada muy poderosa en el río, por lo que los tres Ash intentaron atraparla junto al río. En la ciudad de Baidai, Ash y los demás extrañaron a Cheryl, por lo que no encontraron vegetales. También es algo bueno para Ash, de todos modos, hay muchos dulces terribles en su tienda de intercambio, por lo que no hay necesidad de perder el tiempo buscándolos en el bosque de Baidai. Es tan aburrido, aún no he mordido el anzuelo. Daun guardó el hilo de pescar y murmuró en voz baja. Por cierto, Xiaogan, ¿aún no han eclosionado tus huevos? No tan rápido. Después de todo, lo conseguí ayer. La señorita Hoei dijo que tardará al menos tres días más, dijo Xiaogan, mirando el huevo Pokémon rosa en la incubadora frente a él. Y habrá señales de luz antes de que el huevo Pokémon eclosione, aún es demasiado pronto. Así es, ayer fue un desastre, recordó Daun en la conferencia de juego de rol Pokémon que se celebró ayer en el pequeño pueblo. Todo iba bien, pero de repente los Rockets llegaron para causar problemas, llenaron el lugar de uno y robaron los huevos Pokémon que se habían ido. Sin embargo, Ash le permitió a Ralts usar confusión para controlar al trío de Rockets que estaban a punto de escapar con el huevo a tiempo. Aunque hubo algunos problemas, el juego terminó sin problemas. El ganador fue Xiaogan, lo que sorprendió a Daun. Ella cree que el desempeño de Pikachu es mejor, aunque Bullfrog de Croagoon Roleplay es bastante similar. —¡Intentaremos lanzarlo más lejos esta vez! —se dijo Ash mientras retraía el sedal. —¿Eh? Daun, que estaba girando la cabeza para mirar en esa dirección, notó lo especial del cebo de Ash, que resultó ser una linda chica de cabello naranja. —¡Ash, ¿cuál es tu cebo? —¡Oh, Misty me lo dio! —¿Misty? Los dedos de Daun tocaron su barbilla suavemente, recuerdo que lo mencionaste antes. —El dueño del gimnasio Zerulean de Kanto es un socio que viajó con nosotros a Kanto y Chengdu. Xiaogan caminó detrás de los dos y explicó. —Pero Ash, en realidad lo llevas contigo, no esperaba eso. —Debería usarlo cuando estoy pensando en pescar, dijo Ash, lanzando el cebo nuevamente. —Entonces Daun puso los ojos en blanco, Ash, por favor, préstame un poco más tarde. —En este caso, HMPH, olvídalo. Al ver la expresión avergonzada de Ash, Daun inmediatamente giró la cabeza y arrojó el cebo Stingray con fuerza. —¡Frente! —¡Oye, cuánto tiempo sin verte! Mientras Daun estaba de mal humor, una voz familiar vino de su lado, y los tres Ash giraron la cabeza para ver que era Zoe, a quien habían visto antes en Ciudad Jubilación. —¡Zoe! Daun corrió inmediatamente hacia mí, no te he visto desde Ciudad Jubileo. —Sí, ha pasado un tiempo Zoe giró la cabeza y vio a Ralts dormitando en el hombro derecho de Ash Ash, domesticaste a Ralts. —Bueno, lo conseguí hace poco. —Ash miró la caña de pescar roja en el hombro de Zoe, Zoe, ¿también estás aquí para domar a esa comadreja de cola tenedor? —¿Comadreja de cola bifurcada? —No, acabo de escuchar que hay muchos Pokémon del sistema acuático infestados por este río, así que vine a tocar el tono. Debo prepararme para la próxima competencia del concurso. —Hablando de concurso, Zoe, ¿cuántas cintas tienes? —preguntó Daun. La expresión de Zoe era un poco arrepentida. —Todavía hay un solo Pokémon. Estuve ocupada entrenando Pokémon durante este tiempo, así que no participé. —¿En serio? —Zoe, mira. Daun abrió su caja de cintas y la puso frente a Zoe. La cinta que estaba en ella era la que había obtenido en la conferencia Fluaroma. —Lo sé, he visto la conferencia Fluaroma, gran espectáculo y pelea. —Felicidades, Daun. —Gracias Daun estaba muy feliz de escuchar el elogio de Zoe. —Daun, tu caña de pescar se movió, dijo Ash de repente. —Por fin enganchado. Daun inmediatamente corrió y levantó la caña de pescar vigorosamente, y con el chapoteo del agua, una comadreja de cola tenedor apareció frente a todos. —Sí, lo atrapé. —gritó Felic Daun. —¿Es solo esta comadreja de cola bífida? —Comadreja de cola horquillada. —Nivel. —30. —Género. —B. —Atributo. —Agua. —Capacidad. —Deambular libremente. —Habilidad oculta. —Pantalla contra la lluvia. —Fuerza de la especie. —330. —Calificación. —Azul. —Habilidades. —Sonic Boom, Growl, Butter Sport, Kick Attack, Butter Goon, Pursuit, Swift, Aquajet, Butter Pulse, Double Hit. —Esa es la correcta, dijo Ash, que había visto los datos detallados del hurón de cola horquillada. —Esta comadreja de cola bífida tiene nivel 30, lo cual es realmente inesperado. —La comadreja de cola bífida de normal evolucionó a Floashell en el nivel 26. —Parece que está reprimiendo deliberadamente su propia evolución. —La comadreja de cola bifurcada le hizo una seña de Dawn y le dijo que enviara Pokémon. —Parece un tipo beligerante, dijo Xiao Gan. —Está bien, mira cómo lo domo, Dawn lanzó la Poké Ball. —Vamos, T-Club. —Espera, Dawn, compara los precios con Pachirisu le recordó Ash. —No te preocupes Ash, no hay problema. Dawn puso sus manos en sus caderas con confianza Piclut y yo podemos hacerlo. Cinco minutos después, Piclut cayó al suelo y Fortailet Wessel tenía una mirada de desdén, como si quisiera decir que rival era demasiado débil. La expresión de Dawn era un poco incómoda y se rascó la cara avergonzado. —Esta comadreja de cola tenedor es realmente fuerte. La comadreja de cola tenedor volvió a mirar a Zoe y le ladró dos veces. —¡Oh! ¿Es mi turno ahora? Zoe sacó la Poké Ball. —Es un tipo interesante, listo para pelear, Glaméou. Zoe despachó a Glaméou. Aunque luchó de un lado a otro en la etapa inicial, la velocidad del hurón de cola horquillada era obviamente mayor. Un movimiento tras otro no le dio a Glaméou la oportunidad de respirar. El último disparo de Sonic Boom lanzó a Glaméou al aire. Después de que los dos perdieran uno tras otro, Fortailet Wessel miró a Ash nuevamente. Pudo sentir que Pikachu era diferente de lo normal y su expresión se volvió seria. La traducción oficial de Comadreja de cola bifurcada en la enciclopedia Pokémon es Weasel, este sentimiento es más familiar con Comadreja de cola bifurcada. Junto al río, la Comadreja de cola bifurcada estaba sentada con cara deprimida, y a su lado había una tortuga del bosque que sonreía y le entregaba un cuenco de fruta. Al mirar la dulce y sonriente cara de la tortuga del bosque, la Comadreja de cola tenedor tomó la fruta y la comió a grandes bocados, como si quisiera descargar su ira en el tazón de fruta. Fue derrotado por completo. Su pistola de agua, chorro de agua y pulso de agua golpearon a la tortuga del bosque sin ningún efecto. En cambio, fue como bañar a la tortuga del bosque. Y Sonic Boom, Swift, Double Hit y similares no tienen ningún efecto. En la parte de atrás, el hurón de cola horquillada estaba realmente exhausto y fue derribado al suelo por la bola de energía de la tortuga del bosque. Luego, Asho sometió fácilmente. ¿Por qué este tipo es tan rudo y grueso? La Comadreja de cola bifurcada miró a la tortuga del bosque que dejó que Pachirisuiaypon pelearan en su espalda. Pachirisui, Aipom, ustedes dos bajen rápido. Dawn corrió hacia la tortuga del bosque y capturó a Pachirisuiaypon. Pero los dos Pokémon se separaron de Dawn inmediatamente, corrieron detrás de la tortuga del bosque y le hicieron muecas a Dawn. Oye, las tortugas del bosque no podrán comer adecuadamente a ta manera. La tortuga del bosque meneó la cabeza con una sonrisa, como diciendo que estaba bien. En serio, tortuga del bosque, los dejas ir demasiado. Dawn se cubrió la cabeza. Escúchame bien, no los malcries demasiado. Zoe, que estaba comiendo la comida de Xiaogan en la mesa, no pudo evitar reír cuando vio esta escena. Ash, tu tortuga del bosque es muy gentil. Bueno, le encanta cuidar a otros Pokémon. Ash miró a la tortuga del bosque es un buen tipo. Cuando era Tortuil era un poco impaciente, pero después de evolucionar a tortuga del bosque, me volví cada vez más estable. Me siento, ¿cómo debería decirlo? Como un hermano mayor confiable, normal. Hablando de eso, Ash, la defensa de tu tortuga del bosque es realmente buena. ¿Estás practicando? Preguntó Zoe. En la batalla anterior con la comadreja de cola bífida, la comadreja de cola bífida hizo todo lo que pudo para evitar cualquier daño. Ve un poco hacia la tortuga del bosque. Es solo que el atributo tiene la ventaja, pero he hecho muchos ejercicios de lucha. Al principio, Ash le pidió a esta rabia que usar a Wing Attack, Boost y otras habilidades para atacar a la tortuga del bosque. Después de que pudo resistirse gradualmente, Ash le pidió a Vidyao que lo acompañara. Por ahora, la tortuga del bosque puede resistir el ataque de Hala y el as aéreo de Vidyao, pero el corte aéreo, el corte aéreo y otras habilidades no pueden hacerlo, y caerá después de un disparo. Sin embargo, Ash ya está muy satisfecho de poder entrenar hasta este punto. Después de evolucionar a Torterra, su defensa se actualizará a otro nivel. Es hora de practicar la resistencia de las habilidades de tipo Hielo. Hablando de eso, la debilidad cuádruple de Torterra al Hielo es realmente problemática. Tratemos de evitar usarlo para luchar contra Pokémon de tipo Hielo, pensó Ash. Después del almuerzo y un breve descanso, los tres de Ash estaban listos para ir al siguiente pueblo, y Zoe se quedaría junto al río por un rato para conquistar algunos Pokémon del sistema acuático y no ir con Ash y los demás. Los Pokémon de Ash ahora incluyen a Pikachu, Ralts, Forest Turdle, Vidyao, Staravia y Forta y Ledweasel. Los anteriores Stithor, Torcoali y similares fueron enviados de regreso por Ash. Ralts es muy pegajoso con Ash. Ash le preguntó a Ralts si quería ir a casa del profesor o Ash para quedarse un rato, pero ella directamente le mostró los ojos de un animalito abandonado, normal, y lloró y le preguntó si su padre no la quería. No hay manera, Ash solo puede llevarla a su lado. Staravia y la tortuga del bosque ya están en el nivel 30 y probablemente evolucionarán pronto, pensó Ash. Después de evolucionar a Staraptor, envía a Vidyao de regreso. Debido a que Ash alimenta a Staravia con tabletas de calcio todos los días, Staravia es mucho más grande que el Staravia común, y se estima que no será un problema traer a Ash volando después de que evolucione a un Staraptor. Al principio, Ash no estaba seguro de si comer pastillas de calcio podía hacer que los Pokémon crecieran de tamaño. Aunque hay un ejemplar del Magikarp y de la señora Joy en las Islas Naranjas, ese Magikarp es tres veces más grande que el Magikarp común gracias a que come pastillas de calcio. Más tarde, después de evolucionar a Yarados, el tamaño era aún más grande, y podría compararse con el tamaño de Yarados en el capítulo especial del manga. Pero Staravia y Magikarp no tienen la misma estructura física que Mickey, y Ash no está seguro de si funcionará. Pero lo que sí es cierto es que no hay ningún daño en tomar pastillas de calcio todos los días, y ahora parece que es realmente útil. Alrededor del anochecer de la tarde, los tres Ash llegaron al centro Pokémon. A primera hora de la mañana del día siguiente, el vídeo de la batalla de los cuatro de élite se estaba reproduciendo frente al televisor. Era el anterior campeón de la conferencia Lilioff de Valle y desafiando a Lucian, el élite psíquico, de los cuatro de élite de Sinnoh. Debido a que cada campeón de la conferencia Lilioff de Valle tiene la calificación para desafiar a uno de los cuatro miembros de la élite de Sinnoh, algunas personas quieren intentarlo. Después de todo, si pueden desafiar con éxito, pueden convertirse en un miembro de la élite de Sinnoh, que es el más fuerte entre los cuatro campeones de Sinnoh. Pero no hay nadie que los haya desafiado con éxito a lo largo de los años, como el campeón anterior que fue derrotado por uno en la televisión. El último Pokémon, Stithor, fue derrotado por el Kilín de Lucian con un psicorrayo. Solo se puede decir que la diferencia de nivel es demasiado grande. El Stithor de Acero más el bicho tiene cuatro veces la resistencia del Siveam de la serie Sitchik, por lo que sigue siendo segundo. Ash miró el nivel, el Kilín de Lucian tiene nivel 63, mientras que Stithor en el lado opuesto solo tiene nivel 47. La aptitud de este Stithor no es demasiado baja para alcanzar el nivel 47, es una lástima, pensó Ash para sí mismo. Después de ver el vídeo del último campeonato de la conferencia Lilioff de Valle y UBS. Elite Four, Ash fue a buscar el vídeo de la última conferencia Lilioff de Valle y es casi como una mirada preliminar. En términos generales, la fuerza general del entrenador anterior era relativamente débil. El campeón anterior, Ash, sintió que Shinji, quien participó en la conferencia del Lilio del Valle en la trama, también debería tener esa fuerza. Buenos días, Ash. En ese momento, Dawn también se levantó y desayunó, y vio el programa en la televisión, que era la entrevista con Elite Four Lucian. ¿Estás viendo la pelea de los cuatro de Elite contra Lucian? Preguntó Dawn. Un. Recuerdo que esta es la élite psíquica de Sinnoh, realmente es abrumadoramente poderosa. Xiaogan miró el panel de batalla, el retador perdió a los seis Pokémon, mientras que Lucian solo usó un Killine. No, no es así. Un hombre con cabello azul colgando a ambos lados, con anteojos y un traje rojo caminó hacia los tres, mirando la televisión en el camino. Aún hay mucho que reflexionar en esa batalla. ¿Eh? Dawn y Xiaogan no parecían haber reaccionado todavía. Ash se inclinó levemente para saludar. Es demasiado modesto, señor Lucian. Lucian. Exclamó Dawn y luego miró la televisión. Es realmente el señor Lucian. No esperaba encontrarme con los cuatro de élite aquí, suspiró Xiaogan también. De hecho, el campeón y los cuatro de élite representan el poder de combate más fuerte en una región, por lo que no es de extrañar que estos dos estén tan emocionados. Después de una breve presentación, Ash se levantó y de repente caminó hacia Lucian, que estaba sentado, y se inclinó. Señor Lucian, aunque sea un poco brusco, por favor tenga una batalla conmigo. Oh. Lucian miró a Ash con cierta sorpresa. Dawn inmediatamente tomó a Ash a un lado y le susurró al oído. Ash, vamos a pelear justo después de que nos conozcamos, es muy grosero. Está bien, acepto esta batalla. Eh. Los tres se quedaron en shock. Para ser honestos, ni siquiera el propio Ash esperaba que Lucian lo aceptara. Lo propuso con la idea de intentarlo. Genial Ash apretó el puño con entusiasmo Pikachu, depende de ti, Pika. Pikachu asintió con cautela. Los tres llegaron al campo de batalla afuera del centro Pokémon, Ash y Pikachu miraron a Lucian, anticipando que Pokémon enviaría. Este es mi Pokémon y Lucian abrió la Poké Ball, una luz blanca brilló y un Bromson apareció frente a todos. Realmente es Bromson. Ash miró a Bromson frente a él y pensó, y comenzó a verificar los datos de Bromson. Bronceado. Nivel. 60. Género. B. Atributo. Acero. Capacidad. Resistencia al calor. Habilidad oculta. Heavy Metal. Fuerza de la especie. 500. Calificación. Azul. Habilidades. Bloquear, proteger, día soleado, danza de la lluvia, placaje, confusión, hipnosis, encarcelar, rayo confuso, onda psíquica, defensa férrea, ataque de finta, salvaguardar, visión del futuro, sonido metálico, escreuballe, extrasensorial, venganza, impacto pesado, cañón rechinante, psíquico, escreuballe, defensa férrea. Es tres niveles más alto que Pikachu. Susurró Ash. Desde que viajó a Sinnoh, el nivel de Pikachu ha aumentado del 55 original al 57. La velocidad de mejora en esta etapa ya es muy rápida. En términos de nivel, no hay mucha diferencia entre los dos Pokémon. Pikachu, rayo. Al mirar la chispa dorada voladora, Lucian decidió defenderse temporalmente contra defensa de hierro. Hubo un estallido de luz metálica en la superficie de Bronson, frente a la chispa dorada voladora, que permaneció allí firme. Lucian pensó que podría bloquearla fácilmente, pero Bronson quedó en shock por la descarga eléctrica. Oh. Al mirar las cicatrices en la superficie de Bronson, las pupilas de Lucian se dilataron levemente. Parece que te subestimé. Pikachu, choque trueno de alto voltaje. Pikachu, que estaba envuelto en Spark, corrió hacia Bronson rápidamente. Ash planeó atacar rápidamente a Lucian. Rayo confuso. La luz colorida y fascinante del Bronson de Lucian apareció de repente frente a Pikachu, lo que redujo la velocidad de carrera de Pikachu, y cuando estaba a punto de caer en el caos, Ash de repente gritó. Sales aromáticas, ven aquí Pikachu, cierra los ojos. Pikachu negó con la cabeza inmediatamente y dejó de mirar a Bronson que brillaba con una luz extraña frente a él, obligándose a mantener las sales olorosas. Cañón de trama. Cuando Pikachu cerró los ojos, Lucian ordenó a Bronson que atacara, y el enorme rayo de Silver Witte voló directo hacia Pikachu, pero la audición de Pikachu era muy aguda e inmediatamente saltó al aire para evitarlo después de identificar la dirección del cañón rechinante. Échame una mano, Escreubal. Usando el trueno. Bronson, cuyo cuerpo entero daba vueltas, se estrelló contra Pikachu en el aire. Debido a la inevitable relación, Ash se preparó para defenderse y atacar. Los rayos de oro cayeron del cielo y apuntaron directamente al Bronson de Lucian. Es terrible comer este trueno. Lucian miró el relámpago en el cielo y se dijo a sí mismo, pero, psíquico. Bronson dejó de usar la bola de tornillo y todo su cuerpo brilló con una luz azul. El rayo que estaba a punto de golpear a Bronson se detuvo de repente y se volvió para atacar a Pikachu. Sigue siendo así. Dawn, que vio un ataque así por primera vez, no pudo evitar exclamar. Sin mencionar a Dawn, incluso Xiaogan vio que Sitchik podía usarse a esta manera por primera vez, y solo pudo exclamar. Como se esperaba de Sitchik elite. Pero en este momento Pikachu ha caído al suelo, Ash ve esto y le pide a Pikachu que inserte su cola en el suelo, y conduce directamente la corriente al suelo a través de la cola, para que no sufra ningún daño. ¿Tienes un movimiento, Ash? Xiaogan asintió, recordó haber usado este movimiento contra Raichu de Mazisi. ¿Ash realmente tiene ideas? Dijo Dawn también. En ese momento, Ash y Pikachu en el campo no estaban tan relajados. Antes, Lucian no usaba habilidades psíquicas, era bastante difícil lidiar con él. Ahora Lucian cambió su expresión relajada e indiferente a seria. Parece que habla en serio. Hasta ahora, Ash, me has dado suficientes sorpresas. A cambio, lucharé contra ti con todas mis fuerzas. Bronzong, visión del futuro. Tan pronto como Lucian terminó de hablar, el espacio alrededor de Pikachu se torció de repente. Visión del futuro, usa una fuente de energía invisible en rival después de dos turnos. Pikachu, clon de sombra. Muchas sombras se separaron del cuerpo de Pikachu, y en solo dos segundos, más de diez Pikachu rodearon a Bronzong juntos. Bola eléctrica. Junto con la sombra, varias electrovalles volaron hacia Bronzong. Psíquico. Lucian dijo a la ligera, sin importarle la bola de luz dorada que se extendía por todo el cielo. Sonó una campana pesada y varias electrovalles presentes se estancaron juntas en el aire. Al mismo tiempo, más de una docena de Pikachu en el campo fueron suprimidos por el poder de Sitchik y no pudieron moverse. Bronzong repitió su viejo truco, controlando una vez más la Electro Ball para atacar a Pikachu, y todos los Pikachu en el campo desaparecieron en un instante. Aunque Ash hizo que Pikachu volviera a meter su cola en el suelo sin que le hicieran daño, es absolutamente imposible arrastrarlo así. A future Seag solo le queda una ronda. El sudor apareció en el rostro de Xiaogan. Pikachu debe salir de aquí rápidamente. En ese momento, Dawn también estaba muy nerviosa, juntó las manos con fuerza, se levantó y gritó. Vamos, Ash, Pikachu. Ash también está en problemas en este momento, y Ben no usa visión del futuro para activarse, y Pikachu, que está suprimido por Sitchik en este momento, no puede moverse. Incluso con rayo, los ataques de largo alcance como Electro Ball serán controlados por Sitchik nuevamente. Esta habilidad psíquica es demasiado bribón en realidad, Ash no pudo evitar pensar. Se acabó, Ash. Lucian negó con la cabeza, originalmente pensó que este chico podría traerle algunas sorpresas, pero parece que estaba pensando demasiado. Bronson, cañón rechinante. Pikachu, Flash. Una luz blanca deslumbrante iluminó todo el campo de batalla, Lucian, Downish y Aogan no pudieron evitar cerrar temporalmente los ojos, al igual que Bronson en el lado opuesto. En ese momento, Pikachu se liberó de la atadura de Sitchik y finalmente pudo moverse libremente. Pero en ese momento se activó Futures Sitchik y aparecieron dos grietas en el espacio alrededor de Pikachu, desde las cuales dos ondas de luz plateadas apuntaron directamente a Pikachu. Esquiva de sombras. Pikachu se transformó inmediatamente en nueve sombras, esquivando el ataque. Choque de trueno de alto voltaje. Inútil, Psíquico. Los diez Pikachu que atacaban desde diferentes direcciones fueron todos suprimidos por Psíquico. En ese momento, un rayo dorado cayó del cielo, Lucian pensó que era el trueno de Pikachu, inconscientemente le pidió a Bronson que usara protección. Cola de hierro. La cola de hierro, como una espada afilada, aterrizó en la barrera azul, y la barrera azul que resistía la cola de hierro se rompió instantáneamente. Al mismo tiempo, los diez Pikachu en el campo desaparecieron. ¿Qué? Lucian se sorprendió. Resultó que no era Tunder, sino Pikachu bajo la condición de competencia de descargas eléctricas de alta presión. Pikachu aterrizó sobre el Bronson y se acerró a él con fuerza, y la chispa de Gold envolvió a todo el Bronson en un instante. Bronson gimió en voz alta después de ser golpeado por el choque trueno de alto voltaje de Pikachu. Bronson, loco. Todo el cuerpo de Bronson giró rápidamente y arrojó a Pikachu directamente. Terremoto. Bola eléctrica. El cuerpo entero de Bronson golpeó el suelo y todo el suelo se hizo añicos a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, la electrobol de Pikachu también golpeó a Bronson. Después de dos fuertes explosiones, Bronson y Pikachu cayeron al suelo. ¿Es esto un empate? Preguntó Daun a Xiao Gan, que estaba a su lado. Xiao Gan asintió, Bueno, ni Pikachu ni Bronson pueden pelear, de hecho es un empate. Para poder empatar con los cuatro de élite, Ash es realmente bueno, ¿eh? Daun descubrió que la expresión en el rostro de Ash no era tan feliz como imaginaba, pero caminó solemnemente hacia el centro del campo y abrazó a Pikachu. Gracias, Pikachu. Ash miró a Pikachu y dijo suavemente. Lo estás haciendo muy bien. ¿Pikachu, en serio? Si Ash asintió con una sonrisa. En ese momento, Lucian, quien recuperó el Bronson, también caminó frente a Ash. No esperaba que fuera un empate. Fue una batalla maravillosa, Ash. No Ash negó con la cabeza perdí. Oh. No solo Lucian, Daun y Xiao Gan también estaban un poco sorprendidos, a juzgar por el resultado de la batalla, debería ser un empate. Señor Lucian, usted no utilizó ese truco, Fall Play Space. ¿Espacio de juego sucio? Repitieron Daun y Xiao Gan, parecía que era la primera vez que escuchaban esta habilidad. Lucian se quedó un poco aturdido y luego se rió. De hecho, pero no pienses que estoy reprimiendo o soltando deliberadamente esta vez. No me atrevo a decir que tengo el 100% de mi fuerza esta vez, pero definitivamente tengo el 90%. Lucian dijo y le dio una palmarita a Ash en el hombro. Entonces, siéntete orgulloso, muchacho. Espero verte en la conferencia Lily of the Valley. Señor Lucian, si no Victory Road, lo desafiaré algún día, Ash miró a Lucian con seriedad, entonces la batalla de venganza se llevará a cabo allí. Jaja, está bien, entonces te esperaré. Después de la batalla, Lucian se despidió de Ash y los demás después de ser tratado en Bronzone y se fue. Echando un vistazo al centro Pokémon antes de irse. La conferencia Lily of the Valley de este año parece ser muy digna de ver. Y en el centro Pokémon, Ash estaba recordando la pelea con Lucian en la mañana, cuando estaba pensando en una mejor manera, un par de manos suaves cubrieron los ojos de Ash. Adivina quién soy. La voz traviesa resonó en sus oídos, y Ash pudo sentir el calor de la exhalación de la otra parte y la leve fragancia de su cuerpo. Dawn, ¿qué pasa? Jejeje. Dawn se sentó junto a Ash. Ash, ¿qué tipo de habilidad es el espacio de juego sucio que mencionaste hoy? ¿Hay alguna explicación sobre esta Pokédex? Dijo Ash cuando estaba a punto de sacar la Pokédex, pero empujó a Dawn hacia atrás. Ash, quiero que me lo digas. Con ojos muy serios y un tono que Ash no pudo rechazar, Ash solo pudo recuperar la Pokédex. Crea un espacio para cinco rondas en el campo, los Pokémon más lentos se volverán muy rápidos en este espacio, por el contrario, los Pokémon más rápidos serán difíciles de mover en este espacio. Entonces, ¿por qué dices que perderás si usas esta habilidad, Ash? Ah. Ya entiendo. Bueno, en este espacio, la velocidad de Bronzón será ridículamente rápida, siempre que uses un impacto pesado o Giga Impact, puedes matar instantáneamente a Pikachu, murmuró Ash para sí mismo, frunciendo el ceño. Entonces, en esta batalla, fui completamente derrotado. Down golpeó la mesa de repente, haciendo que Ash girara la cabeza en estado de shock. No es una derrota completa. El sonido fue tan fuerte que Ash se sobresaltó, sin entender por qué Down estaba tan emocionada. Ash, tu pelea con el señor Lucian fue muy emocionante y, además, peleas muy bien. Down giró la cabeza para que Ash no pudiera ver su rostro sonrojado. Deja de estar tan malhumorado y de fruncir el ceño todo el tiempo. A mí no me gusta verte así, Ash. Después de unos segundos de silencio, Ash se levantó y estiró la cintura. Así es. Si pierdes esta vez, será un gran problema y podrás ganar la próxima vez. Parece que tienes que entrenar más duro para la próxima batalla. Al ver a Ash animarse nuevamente, Down finalmente se sintió aliviada. Amanecer. ¿Eh? Gracias. Jejeje, está bien se dice que la ciudad de Baidae, una ciudad que conecta el pasado con el presente, es una reliquia antigua, y la arquitectura urbana aquí también es un poco retro, similar a la ciudad de Kruteak en la región de Chengdu. Sin embargo, las ruinas antiguas ya están completamente desarrolladas y no tienen ningún valor ornamental. Sin embargo, el museo de la ciudad de Baidae merece una visita por el orbe de Adamant que se encuentra entre sus exhibiciones. Se dice que contiene el poder de Dialga, el dios del tiempo de Sino. El plan original del trío Ash era desafiar primero al gimnasio, pero los platos principales del gimnasio no estaban allí. Se dice que fueron al museo Baidae a jugar. Los platos principales del gimnasio Baidae son más divertidos y, a menudo, no se encuentran en el gimnasio. Ash recuerda que, en el juego, suele ir al bosque Baidae. No hay otra opción, los tres Ash solo pueden ir al museo Baidae para buscar verduras primero. Pero también es bueno echar un vistazo al orbe de Adamant. Sin embargo, el trío de los Rockets volvió a causar problemas y simplemente se robaron el Adamant Orb. Originalmente, el trío planeó usar Bajra Jadee como amenaza para que los oficiales de policía que vinieron a rodearlos y reprimirlos no se atrevieran a tocarlos. Pero Ash dejó que Raltz usar la confusión para recuperar el orbe Adamant, y ahora el trío sin el orbe Adamant es como un pez en una urna. Más tarde, Ash también encontró las verduras y se apresuró a regresar al gimnasio para prepararse para la batalla de gimnasio con Ash. En cuanto al trío Rocketeer que fue capturado por Henry, Ash sintió que siempre podrían escapar de la prisión. A diferencia del gimnasio negro dorado del tipo Roca, el campo de batalla en el gimnasio Baidae del tipo Hierba es un bosque. El Pokémon enviado por Ash es Staravia con atributo dominante, mientras que el Pokémon enviado por Vegetable en el lado opuesto es un Cherubi de nivel 25. Después de que el árbitro leyera brevemente las reglas, la batalla comenzó oficialmente, con Ash como retador saliendo primero. Staravia, el as del aire. El aleteo doble de Staravia vibró y se lanzó rápidamente hacia Cherubi desde una gran altura. Sin embargo, debido a la capacidad de la clorofila, la velocidad de Cherubi se duplica cuando hace sol, por lo que depende de esto para evitar el as aéreo de Staravia. —¡Qué velocidad tan rápida! —suspiró Kaizong, aunque lo esquivó, pero de mala gana, hay que decir que casi fue golpeado por Aérea la ceusa mágical Leaz. Las espadas que brillaban con luz de siete colores volaron hacia Staravia bajo el control de Cherubi, pero todas fueron enviadas de regreso por el aleteo de las alas de solación de Staravia. —¿Eh? Aunque Kaizong no esperaba usar la hoja mágica para causar daño, fue inesperado ser golpeado tan fácilmente. De hecho, es porque la habilidad de intimidación de Staravia reduce el ataque de Cherubi, y la ventaja del atributo naturalmente no causa mucho daño. No es tan fácil esquivar esta vez, Staravia, agilidad con as aéreo. Staravia gimió suavemente y todo su cuerpo se convirtió en una imagen residual. Incluso Cherubi, bajo la condición de competencia de clorofila, no pudo reaccionar a esta velocidad y fue asesinada instantáneamente por Aérea la ce. Vuelve, Cherubi Kaizong recuperó a Cherubi y el sudor apareció en su hermoso rostro. Esta contrincante de pueblo paleta es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Sin embargo, este chico no perderá en la competencia de velocidad. Se abrió la Pokeball y apareció un Turtuig de nivel 27 frente a todos. ¿Turtuig es rápido? Daun, entre el público, no pudo evitar preguntar. Quizás la velocidad ha sido entrenada al extremo, tal vez, Xiaogan terminó de hablar y la batalla en el campo estaba a punto de estallar nuevamente. El Staravia saería lace de Ash fue fácilmente esquivado por Turtuig. Es realmente rápido, exclamó Daun, solo se podía ver una pequeña imagen residual en sus ojos. En este momento, Ash en el campo ha ideado una contramedida Staravia, clon de sombra. La figura de Staravia cambió inmediatamente de uno a uno, más el cuerpo principal, más de una docena de Staravias rodearon a Turtuig en el campo juntos. Ataque de alas. La energía del sistema de vuelo se reunió en el doble batir de alas de Staravia, junto con la sombra, más de una docena de Staravia se precipitaron hacia Turtuig. Turtuig, y Efén tormenta. El Twister con cuchillas afiladas se eleva desde debajo de Turtuig, y las sombras de Staravia que corren hacia él desaparecen una por una, pero el Staravia original nunca ha sido visto. Mientras Caizzi y Turtuig miraban nerviosamente a su alrededor, descendieron del cielo con el Staravia de aérea lace. Turtuig miró hacia arriba inconscientemente cuando escuchó el sonido del viento, pero tuvo que cerrar los ojos debido a la fuerte luz del sol. Fue esta diferencia de tiempo de un segundo, el as aéreo de Staravia más el ataque al asecundaron a Turtuig. Gracias por tu arduo trabajo, Turtuig Caizón se secó el sudor de la frente, la presión de este retador realmente no tenía precedentes. Pero ella imaginó su carta del triunfo mirate, Roserade. El tercer Pokémon de Caizón es un Roserade de nivel 30, y Ash repite su viejo truco, usando el clon de sombra para confundir a Caizón nuevamente. Girando para usar la hoja mágica. Con Roserade girando rápidamente como centro, la hoja mágica dispersa hizo que los clones de sombra desaparecieran uno por uno. En ese momento, Ash hizo que Staravia usara ataque rápido para cooperar con as aéreo y lanzarse rápidamente hacia Roserade. Roserade salta y usa destello. Staravia, cierra los ojos. Saltando al aire, Roserade fue rodeada por una luz deslumbrante, pero Staravia, que escuchó la orden de Ash, cerró los ojos primero y no se vio afectada, aunque Aerial Ace falló. Esporas de algodón. Desde el aire se esparce una gran cantidad de algodón suave hacia Staravia. Si se queda atascado, la velocidad de Staravia definitivamente disminuirá significativamente. Hazlos girar. Staravia agitó sus alas y arremolinó las esporas de algodón, en ese momento, la verdura de repente gritó Oye, globo aerostático. Una bola de fuego ardiente apareció en la mano de Roserade, y luego Roserade voló rápidamente hacia Staravia controlando el globo de aire. Utilice proteger. La barrera de energía apareció frente a Staravia, bloqueando el globo de aire. Agilidad masas aéreo Staravia una vez más se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia Roserade. Destello. Utilice Astonish. Se escuchó un gruñido agudo y penetrante, y Roserade no pudo evitar taparse los oídos. Justo en ese momento, Staravia aprovechó la oportunidad, dejó inconsciente a Roserade y agregó dulcemente un ataque de alas. El árbitro se acercó a Roserade, que estaba tendido en el suelo, para comprobar. Roserade está fuera de combate, Staravia gana y el ganador es Ash de Pueblo Paleta. Buen trabajo, Staravia, Ash se acercó a Staravia y dijo con una sonrisa. Staravia agitó sus alas alegremente y de repente todo su cuerpo brilló con una luz blanca. Bajo la luz blanca, el cuerpo de Staravia se hizo gradualmente más fuerte y las plumas de su cabeza se volvieron más elegantes. Después de obtener la insignia del bosque del gimnasio Baidari, la siguiente ciudad para los tres Ash es Arthome City. Habrá una conferencia de Arthome a la que Daun va a desafiar y un gimnasio de Arthome al que Ash va a desafiar. Aunque sentía que Melisa, la dueña del museo, no debería estar allí, aún tenía que probar suerte, tal vez simplemente la conoció por casualidad. En ese momento, los tres iban en bicicleta tranquilamente por el carril bici. Este carril bici conduce a una ciudad antes de Arthome City. Si quieren ir a Arthome City, tienen que volver. Pero en lo que respecta al camino de Ciudad Baida y a Ciudad de Arthome, este camino es el más corto. Hablando de eso, Melisa, la dueña del gimnasio de Arthome, es buena usando el tipo fantasma. ¿Tengo un Pokémon de tipo siniestro o fantasma en mi mano? Se dijo Ash mientras cabalgaba. Después de pensarlo detenidamente, parece que realmente no existe. El Pokémon de tipo fantasma solía someter a un Terencanto, pero luego lo liberó después de obtener la insignia dorada. En lo que respecta al tipo oscuro, Ash nunca lo ha dominado, de lo contrario, el Corpish tiene que evolucionar a un Crowdound. Debido a que el atributo de Crowdound es agua más tipo oscuro, debería encontrar un momento para teletransportar al Corpish y convertirlo en un Crowdound para poder aprender pulso oscuro. O simplemente dejar que Pikachu lo empuje, ¿eso es todo? Después de una batalla con el alto mando Lucian, Pikachu ha subido 1 nivel y su nivel actual es 58. Los Pokémon de la mayoría de los dueños de gimnasios no deberían poder soportar el rayo de Pikachu. Olvídalo. Ash negó con la cabeza. Dejemos las batallas de gimnasia para otros Pokémon. Hablando de pulso oscuro, recuerdo que Lucario después de la evolución de Riolu también puede aprender pulso oscuro, bola sombra, garra sombra y otras habilidades con Boga Boga, el huevo está brillando. La voz de Piclub llamó la atención de Ash y Pikachu. Resultó que los huevos Pokémon en la canasta frente a la bicicleta de Xiaogan parpateaban de vez en cuando. Ah, ¿sí? Es una señal de nacimiento, dijo Xiaogan emocionado, hay un centro Pokémon frente a ti, vamos allí. Los huevos Pokémon se incuban mejor en presencia de profesionales. Los Ralts de Ash también se incubaron en el centro Pokémon y hoy ayudó mucho en ese momento. Hablando de eso, el huevo Pokémon de mi Riolu debería estar a punto de nacer, y resulta que hay un espacio vacío en mi cuerpo, se dijo Ash. Debido a la evolución de Staravia en Staraptor, Vidyao completó con éxito su misión, por lo que Ash envió a Vidyao de regreso con el profesor Oak. El Staraptor evolucionado es un círculo más grande que el Vidyao. Aunque la velocidad no es tan rápida como la del Vidyao, no tiene ningún problema en transportar personas y se estima que puede transportar a dos personas en función de su tamaño. Ahora que Riolu ha nacido y puedo llevarlo conmigo, la aptitud plateada debería poder mejorar y evolucionar a Lucario pronto, pensó Ash. Es solo que la señorita Hoey en el centro Pokémon parece un poco extraña. Estaba oscureciendo en ese momento, lo que era un presagio de lluvia, pero los tres Ash llegaron sanos y salvos a este, aparentemente, un poco desierto centro Pokémon antes de que lloviera. ¿Cómo debería decirlo? Está tan desierto, dijo Dawn, mirando las mesas y sillas colocadas al azar en el centro Pokémon y las plantas en macetas esparcidas por todo el suelo. Ash entró al centro Pokémon, tocó el polvo de las mesas y sillas, parece que nadie ha estado aquí durante mucho tiempo. Pero si está Chansey, debe estar la señorita Hoey. Yahogan señaló a un Chansey que sostenía un balde y un trapeador y parecía que estaba a punto de limpiar. Ash y Pikachu se acercaron a Chansey. Chansey, ¿está la señorita Hoey ahí? ¿Pikachu? Chansey suspiró y señaló el patio trasero con un trapeador. Era Hoey debajo de un gran árbol. Oh. Yahogan le entregó inmediatamente el huevo Pokémon a Ash y corrió hacia la señorita Hoey. Sin embargo, también descubrió que algo andaba mal con esta Hoey. Todo es por mi culpa, este centro Pokémon se ha vuelto tan desierto por mi falta de habilidad, la señora Hoey apoyó la cabeza contra el gran árbol. Al igual que Leafage se tiñó de rojo y amarillo, y finalmente se cayó sin que nadie lo supiera. Este centro Pokémon desaparecerá gradualmente de la memoria de todos. A Ash también le pareció ver las lágrimas de cristal en las esquinas de los ojos de Hoey y tres pedazos de Leafage cayendo detrás de él. Es realmente literario y artístico. Una gota de sudor apareció en la cabeza de Ash. Al ver a Hoey así, Shiaogan decidió pedirle ayuda a Hoey para que incubara sus huevos Pokémon. Ash también sacó sus propios huevos Pokémon. Aunque parece poco confiable, todavía tiene los conocimientos profesionales básicos para convertirse en Hoey. Y a juzgar por la trama, el huevo Pokémon de Shiaogan eclosionó con éxito. En este caso, Ash puede darle su huevo Pokémon con confianza. Pero antes de que nazcan, tenemos que deshacernos de tres personas que están en el camino, se dijo Ash. En el almacén, el trío de Rockets está comiendo felizmente. Eso es genial, Meow, hay un centro Pokémon abandonado aquí. Por fin puedo comer lo suficiente, sintió James y derramó lágrimas. Debe tomar más para ir. Tan pronto como el trío salió corriendo con un montón de cosas, vieron que Ash, que había estado esperando allí durante mucho tiempo, sonreía y los saludaba. Pequeño demonio. X3. Rayo. Bajo la chispa de Gol, el trío fue enviado inmediatamente a volar hacia el cielo. ¿Por qué? Evitaré que provoques problemas aquí, dijo Ash, mirando al trío que se había convertido en estrellas fugaces. Sin el equipo Rocket, los huevos Pokémon de Ganyash eclosionaron con éxito. Tanto el huevo rosa como Riolu están muy sanos. Después de eclosionar con éxito el huevo rosa y Riolu en el centro Pokémon junto al camino para bicicletas, los tres Ash llegaron al parque nacional en hidrodeslizador. Ash, que conocía de antemano la trama, no dejó a ningún Pokémon en el barco, porque Pikachu solo no podría soportar a la banda de alborotadores. Y si el barco de vapor se rompe, Ash estará en bancarrota. En el centro Pokémon junto al parque nacional, en ese momento se estaba reproduciendo en la televisión el vídeo de la batalla entre el Elite Four Lucian y la campeona Quintia. A juzgar por las expresiones de los dos Solaceon, parecía que se trataba de un partido de exhibición. El bronzon de Lucian fue atacado directamente por el giga impact de Quintia. La señorita Quintia es tan hermosa y poderosa, Dawn miró a Quintia en la televisión con admiración. Es tan buena, yo también quiero ser así. Ja ja, Dawn, probablemente te queda mucho tiempo por recorrer, dijo Xiaogan con una sonrisa y luego puso una expresión tonta. Realmente quiero conocerte, la hermosa señorita Quintia. ¿Lo has oído? La campeona Quintia está en el parque nacional. No sé quién gritó, la gente en el centro Pokémon estaba alborotada, y en menos de diez segundos, casi todas las personas en todo el centro Pokémon salieron corriendo. ¿Qué influencia tan exagerada, Pikachu? Mientras Ash y Pikachu suspiraban, Xiaogan y Dawn agarraron las manos de Ash y corrieron rápidamente. Ash. No te asustes, vámonos. Esa es la señorita Quintia, puede que no la veas y llego tarde. Espera, no me tires tan fuerte que se te romperá la mano. Recógela. Antes de llegar al parque nacional, Ash también conoció al trío Rockets que vendía helados. Cuando los tres vieron a Ash corriendo, obviamente se asustaron y estaban a punto de salir corriendo, pero Ash solo les sonrió y no hizo nada. Esto hizo que los tres se miraran sin comprender. ¿El diablito nos reconoció? ¿Cómo siento que reconozco a Meou? Los tres estaban haciendo negocios serios esta vez, por lo que Ash no tenía intención de molestarlos. Una figura alta y esbelta se encontraba de pie frente a los restos de las esculturas de piedra del parque nacional. El cabello dorado hasta la cintura y un tocado muy característico son exactamente los de la campeona de Sino, Quintia. Vaya, es una persona real. Ash, es real, señorita Quintia. Emocionada, Dawn siguió sacudiendo el brazo de Ash. Bueno, bueno, ya veo a Dawn. No la sacudas, Pikachu y Raltz se saldrán con la suya, Pika, muy mareada. De hecho, estos dos Pokémon casi están desmayados por Dawn ahora. Lo siento, Dawn soltó su mano inmediatamente, parpadeando juguetonamente, porque estoy muy emocionada. En ese momento, Quintia extendió sus delegadas manos y acarició suavemente la escultura de piedra dañada que tenía frente a ella, con un dejo de nostalgia en sus ojos. Tomó otro bocado del helado que tenía en la mano y la dulce sensación en su boca la hizo parecer inmediatamente una pequeña Estepanie. Es más bonito que lo que vi en la televisión. Xiaogan se ha vuelto completamente idiota. Ah, yo también quiero ser un helado. Esto es una locura, recógelo. Eso es, Ash inmediatamente dio un paso atrás para distanciarse de Xiaogan. Dawn también dio dos pasos hacia un lado, cubriéndose la cabeza con angustia, date prisa, conviértete en helado y derrítelo. ¿Eh? Ash giró la cabeza de repente y vio a una persona familiar, con cabello morado y una cara de póker que no había cambiado durante miles de años, era Shinji. ¿Es la señorita Quintia? Shinji se acercó a Quintia y le dijo. Quintia se dio la vuelta y miró con curiosidad al chico de cabello morado que estaba frente a ella. Soy Shinji de Bailstone City, por favor ten una batalla Pokémon conmigo. Se produjo una conmoción inmediata entre la multitud en el lugar. ¿Qué es ese tipo? ¿Cómo te atreves a desafiar al campeón? Estás realmente abrumado. Palabras como estas una tras otra. Quintia se sorprendió un poco y luego se rió. Ha pasado mucho tiempo desde que me encontré con una solicitud de batalla afuera, ¿estás desafiando a la alianza si no? Sí. Parece que has pasado por muchas batallas. Quintia salió de las ruinas y llegó a un espacio abierto. Entonces, acepto la batalla. Eh. La discusión circundante fue más fuerte que antes, y Daunish y Aogan también estaban muy sorprendidos de que Quintia aceptara el desafío de Shinji. Pikachu, Ralts. Esta es una oportunidad única, observen con atención, dijo Ash a los dos Pokémon sobre sus hombros. Pikachu y Ralts asintieron con seriedad. Muchas gracias Shinji hizo una reverencia en señal de agradecimiento. ¿Qué tal si usamos seis Pokémon? Bueno, sí. Shinji lanza una Pokéball en una arena vacía, y su personaje inicial es el Mono de Fuego con el que Ash está muy familiarizado. ¿Es el nivel 25? El pequeño Mono de Fuego lo suprimió a propósito o Shinji no lo dejó evolucionar a propósito. Ash miró al pequeño Mono de Fuego y susurró. Vuela y vuela por el cielo, Garchomp. El Pokémon de Quintia, como Ash sabe, es exactamente Garchomp. Nivel 87, cerca de la calificación de oro, Dios mío casi exclamé cuando vi los datos detallados de Garchomp. La batalla que siguió es similar a lo que Ash había imaginado. Después de que el Mono de Fuego de Shinji, Weaville y Murkrow fueran derrotados, Garchomp quedó inmovilizado debido a los efectos secundarios del Giga Impact. Entonces Shinji envió su carta de triunfo nivel 48 Torterra, usando gigadrenaje para debilitar primero la fuerza física de Garchomp, y luego usar el movimiento definitivo para endurecer las plantas. Es solo que la diferencia de nivel es demasiado grande después de todo, y las plantas endurecidas se bloquean fácilmente. Y Torterra quedó aislada por la baldosa de Garchomp. Gracias a AT447 por los 20,000 puntos Vibre recompensa y los votos recordatorios, gracias a los amigos que votaron por flores, tickets de evaluación, tickets mensuales, tickets recordatorios y recompensas, gracias por su fuerte apoyo. Perdón por no prestar mucha atención a los datos al subir el primer capítulo en la mañana, recién lo veo ahora. El autor se muestra impotente, por lo demás realmente quiero añadir algunos capítulos más. Ahora 5 capítulos al día parece el límite, pero garantizo que definitivamente habrá 10 actualizaciones al día siguiente de su lanzamiento. Por lo tanto, no es necesario dar tantas propinas ni emitir tantos tickets y recordatorios mensuales. De verdad que me da mucha vergüenza aceptar la lenta actualización de 5 capítulos hoy. Por supuesto, cuando esté en los estantes, todavía tendré que molestar descaradamente a todos para obtener su apoyo, qué gracioso es salvar vidas. La trama de la versión teatral no se actualizará hasta mañana, todos pueden estar seguros de que Darkrai definitivamente será sometido. De hecho, Darkrai también me conmovió cuando vi por primera vez la versión cinematográfica. Para proteger la ciudad, fue realmente impactante cuando los dos dioses del tiempo y el espacio se mostraron duros. También está el problema de que el ritmo de la trama es demasiado rápido, principalmente porque sentí que tomaría mucho tiempo llegar al juego de alianza a la velocidad de la animación, y mucho menos a la versión teatral, así que me salté algunas tramas innecesarias. Perdóname. Después de la caída de Torterra, Shinji no decidió seguir luchando, sino que simplemente se rindió. Sin embargo, de esta manera, las voces ensordecedoras y burlonas de los espectadores que estaban detrás de él se hicieron cada vez más fuertes, hasta el punto en que incluso Dawn no pudo soportar escucharlas más. Ash miró a Shinji, el rostro del chico permaneció sin cambios, no parecía importarle las voces de las personas que lo rodeaban. Shinji se acercó a Kintia y se inclinó para agradecerle. Gracias por entrenarme. Kintia se rió tu criador Torterra es muy lindo. Entonces me despediré primero. Shinji se giró y se fue después de terminar de hablar, no lo pospuso, pero escuchó una voz que lo hizo enojar después de caminar unos pasos. El centro Pokémon no está allí. La voz era muy relajada e indiferente, Shinji giró la cabeza y descubrió que Ash lo miraba con una sonrisa en su rostro, pero esta sonrisa era un poco significativa. ¿Podría ser que te vas, liberas tu vida? No tiene nada que ver contigo respondió Shinji con frialdad antes de darse la vuelta. Shinji-kun, el centro Pokémon no está allí. Fue lo mismo otra vez, pero Shinji tuvo que detenerse esta vez porque la persona que lo dijo fue Kintia. Este ver del entrenador enviar a los Pokémon heridos en la batalla al centro Pokémon continuó Kintia con tono severo. Shinji se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir sí. Los espectadores también se dispersaron gradualmente, Dawn caminó hacia Ash, miró a Shinji que caminaba hacia el centro Pokémon y dijo muy enojada. Ash, este Shinji es demasiado para tratar a sus Pokémon de esta manera. Deja que Garchompuse Giga Impact para sacrificar a tres de sus Pokémon por nada. Bueno Ash lo pensó detenidamente. Aunque yo no haría esto, no puedo decir que el enfoque de Shinji sea completamente erróneo. Eh. Cada entrenador tiene su propio método de entrenamiento y su propio método de lucha. Creo que los Pokémon de Shinji lo ayudan a lograrlo, dijo Xiaogan. No, no lo será. Dawn tenía una expresión inaceptable en su rostro. Es solo que su estricto método de entrenamiento no parece ser adecuado para ese pequeño mono de fuego, susurró Ash. Pikachu, eh. Los tres llegaron al centro Pokémon, cuando enviaron un Pokémon que necesitaba una cirugía de emergencia, y Hoey no pudo liberar sus manos para tratar primero al Pokémon de Shinji. Kintia miró a Shinji y dijo. Eso no se puede evitar, déjame ayudarte con el tratamiento. Yo también voy. Xiaogan se apresuró a llegar, déjame bajar y ayudar a la señorita Kintia. Entonces te molestaré. El Croagoon que salió esta vez solo quería atacar a Xiaogan con Poison Heart, pero Kintia lo detuvo después de echar un vistazo. Ash supuso que esa podría ser el aura de un campeón. Kintia en Ealing Pokémon es diferente de lo fuerte que era antes de la batalla, y se siente muy gentil. No esperaba que la señorita Kintia tuviera ese lado. Los ojos de Dawn estaban llenos de pequeñas estrellas y parecía estar completamente fascinada por Kintia. Es una sorpresa, dijo Ash con una sonrisa. Kintia miró al Pokémon que había tomado la medicina y se quedó dormido. Shinji-kun, el tratamiento ha terminado. Gracias agradeció Shinji que estaba mirando por la ventana. Gracias, señor Ash, por la medicina. Sin él, estas heridas no se hubieran curado tan fácilmente, dijo Kintia, mirando a Ash que estaba a su lado. Shinji miró a Ash y giró la cabeza, aparentemente sin intención de agradecerle. Oye, ¿cuál es tu actitud? Dijo Dawn inmediatamente. Es una lástima que Ash te haya ayudado especialmente a curar Pokémon y ni siquiera te haya dado las gracias. No le pregunté, tú. Jaja, está bien Dawn Ash rió y detuvo a Dawn que iba a continuar la pelea, es cierto que es un poco difícil para él obligar a los demás. Ah, aún así, Dawn todavía apretó los dientes con enojo. Señor Ash, escuché a Lucian hablar de usted. Kintia miró a Pikachu en el hombro de Ash. Este es el Pikachu que se vinculó con Lucian. Es realmente asombroso. Pikachu, está bien, Pikachu se rascó la cabeza tímidamente. Shinji inmediatamente giró la cabeza cuando lo escuchó y miró a Ash en estado de shock. Ese es sólo el señor Lucian Oldback. Muy humilde. Esto es un hecho. Por supuesto, es lo mismo que dijo Lucian. Realmente me gusta ser seria, dijo Kintia mirando a Ash con una cara seria y luego miró a Lulas en el hombro derecho de Ash. La apariencia pequeña y linda hizo que Kintia se acercara para burlarse de ella. Señorita Kintia, Ralts es un poco... Ash sólo quería recordarle a Kintia que Ralts era un poco tímido, cuando vio a Ralts flotar frente a Kintia con confusión, frotando suavemente su rostro blanco y suave. Señor Ash, a este niño le encanta charm, dijo Kintia, acariciando la cabeza de Ralts. Oye tilde tilde ni siquiera puedo abrazar aunque quisiera, pero resulta que la señorita Kintia no es una persona normal. Dijo Dawn con un poco de envidia. En ese momento, Shinji se acercó a Ash y le dijo, ven y pelea conmigo. Oh. Ash estaba un poco sorprendido y miró a los cuatro Pokémon que descansaban allí. ¿Todavía tienes Pokémon? Hum. Muy bien, vamos uno contra uno. ¿Por qué está aquí de nuevo? Dawn suspiró impotente. ¿Qué pasa? Preguntó Kintia con curiosidad. Xiaogan miró a Ash y Shinji. Sí. Estos dos pelearán casi tan pronto como se encuentren, por lo que pueden ser considerados como fuertes rivales. Pero Shinji nunca le ganó a Ash ni una vez dijo Dawn con orgullo. Al escuchar esto, Kintia miró pensativamente a Ash y Shinji, y luego pareció pensar en algo, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando un bonito arco. Ash y Shinji llegaron a la arena de batalla, como de costumbre, Xiaogan fue el árbitro y Kintia y Dawn observaron desde el margen. Después de explicar brevemente las reglas, los dos lanzaron juntos la Pokéball. Ash envió a Staraptor y Shinji envió a un Bugbear de nivel 35, no, Ursaring. La razón por la que lo llaman oso insecto es porque la animación Shinji luchó contra Shawaran de Asu en el grupo de la Conferencia del Lirio de los Valles. Este Ursaring sufrió consecutivamente la patada de salto de un millón de toneladas, la patada de salto alto y el combate cuerpo a cuerpo de Shawaran. La patada llameante no cayó, la sangre es ridículamente espesa. Al mismo nivel, una patada de salto alto y un combate cuerpo a cuerpo de Shawaran pueden vencer a Ursaring en segundos, después de todo, los atributos restringen. Ahora parece que o bien el nivel del Sabaron es demasiado bajo, o Ashun solo se centró en mejorar la velocidad del Sabaron pero no el ataque del Sabaron, lo que hizo imposible vencer al Ursaring durante mucho tiempo. —¡Qué espesa es la sangre de este oso, déjame probarla! —pensó Ash para sí mismo, levantó la cabeza y le gritó a Staraptor. —¡Staraptor, ala de acero! Usando Slash. En la primera ronda, Shinji decidió enfrentarse a Ash directamente para descubrir qué tan fuerte es este Staraptor. Las afiladas garras de Stalewing y Ursaring chocaron, y el Staraptor Dual Wing Beat ejerció fuerza, empujando directamente a Ursaring hacia atrás unos pasos. Parece que no solo el cuerpo es más grande que el Staraptor común, sino que también la fuerza es mucho mayor que la del Staraptor común. Shinji pensó tumba de roca. Muchas rocas aparecieron alrededor de Ursaring y todas volaron hacia Staraptor bajo su control. Aplastarlos con alas de acero. Ash quería ver qué tipo de trucos estaba haciendo Shinji. Un par de alas plateadas eran como la defensa de hierro normal, aplastando fácilmente la roca voladora. Ataque mortal. Ursaring, brillando blanco por todas partes, saltó y corrió hacia Staraptor. Agilidad para evitarlo. El Staraptor Dual Wing Beat rebotó en el Ursaring con facilidad, pero luego varias rocas cayeron del cuerpo del Staraptor, lo que era el Rock Slyde de Ursaring. Usa protección, gritó Ash, y en el último momento, Staraptor utilizó con éxito protección para bloquear desplome. A Joyclaw Ursaring saltó nuevamente a Staraptor Ski y lo cortó con sus garras metálicas. Ataque rápido, golpéalo por mí. El Staraptor Dual Wing Beat se estrelló contra el estómago de Ursaring. Ursaring gritó de dolor y las garras de aleación se detuvieron. Agárralo y golpéalo con tu brazo. Ursaring inmediatamente extendió la mano y agarró una de las alas del Staraptor con una garra, mientras que el otro brazo estaba levantado en alto. Los martillos de brazo de tipo lucha reducirán a la mitad el daño de los de tipo volador, pero Shinji cree en el ataque de Ursaring, que definitivamente puede destruir una de las alas del Staraptor. De esta manera, el Staraptor que no puede volar será inútil. Lucha cercana. Staraptor se liberó de las ataduras de Ursaring y golpeó la cabeza de Ursaring con dos alas, dejándolo mareado. Antes de que pudiera seguir atacando, Staraptor siguió atacando el cuerpo de Ursaring, tirándolo al suelo. ¿Qué? Shinji se sobresaltó, no esperaba que Staraptor se liberara de Ursaring tan fácilmente. Deshazte de él, pájaro valiente. El Staraptor voló alto en el cielo y se precipitó hacia Ursaring con su cuerpo rodeado por las llamas de Blue. Ataque mortal. Con una velocidad tan rápida, Ursaring no tuvo tiempo de esquivar, sino que no tuvo más opción que atacar en lugar de defenderse. Los dos Pokémon volvieron a colisionar. Como resultado, Ursaring salió volando y rompió directamente un gran árbol fuera del campo. Shiaorgan miró a Ursaring, que se había desmayado, e inmediatamente levantó las manos. Hasta ahora, Ursaring no puede pelear, Staraptor gana. Gracias. Ash sacó una poción para tratar a Staraptor. La lesión en la espalda de Brave Bird no es pequeña y tendrá problemas si no la trata a tiempo. Sí, Ash ganó otra vez. Pika. Gritaron en voz alta Dawn y Pikachu. En el lado opuesto, Shinji retiró el Ursaring sin expresión alguna y se acercó a Ash. Te venceré algún día. No creo que eso suceda, dijo Ash con confianza. Al ver a los dos compitiendo en secreto, Shiaorgan suspiró impotente. Parece que estos dos nunca se darán la mano y harán las paces. En ese momento, un suave aplauso llegó a los oídos de todos, Ash y Shinji giraron sus cabezas y era Kintia quien estaba aplaudiendo. Una batalla muy emocionante, Ash-kun, Shinji-kun Kintia se acercó a los dos y dijo con una sonrisa. Shinji giró la cabeza. No creo que haya nada emocionante. Jeje Kintia palmeó los hombros de Ash y Shinji, haciendo que Ash y Shinji saltaran. Estoy deseando ver qué tipo de batalla librarán ustedes dos en la conferencia Illy of the Valley. Vamos, entrenadores. En ese momento, definitivamente te derrotaré fácilmente. Shinji miró a Ash y dijo con frialdad. Hablemos de ello primero cuando me conozcas, no te eliminen en la fase de grupos, respondió Ash sin piedad. Ah, estos dos son realmente buenos. Daun miró a Ash y Shinji y negó con la cabeza, luego volvió su atención a Ash nuevamente, pero Shinji, nunca ganarás contra Ash. La voz de Ash está llena de confianza. Cuando todos regresaron al centro Pokémon, se informó en la televisión que se encontró el orbe lustroso en Ciudad Celeste, que es el mismo tipo de objeto que el orbe adamante en el Museo Baidai, que puede mejorar la habilidad del dios espacial Palkia. Kintia está lista para ir a Ciudad Celeste inmediatamente después de verlo, y Ash y los demás también están en camino a Ciudad Corazón. Shinji siguió el consejo de Kintia y descansó en el centro Pokémon hoy. Frente al centro Pokémon, los tres Ash se despiden de Kintia. Señor Ash, espero con ansias su maravillosa actuación en la conferencia Lilios de Vallei. Definitivamente no quedará decepcionada, señorita Kintia, Pikachu. Ash y Pikachu apretaron sus puños con confianza. Hablando de Daun, recuerdo que la conferencia de Artome es una actuación conjunta. ¿Quieres usar esos dos Pokémon para la actuación? Preguntó Ash de repente mientras se dirigía a la Ciudad de Artome. ¿Eh? Daun se sorprendió, ¿quieres que dos Pokémon actúen juntos? Un, Daun, ¿no prestas atención a la información del concurso? Xiaogan no pudo evitar preguntar. Recuerdo que puedo ver esta información en el sitio web oficial del concurso si no en la computadora del centro Pokémon. ¿En realidad? Al ver la mirada desconcertada de Daun, Ash y Xiaogan entendieron que ella realmente no sabía estas cosas. La primera ronda de evaluación en la conferencia Artome es para que dos Pokémon actúen juntos, y la segunda ronda de evaluación es para que dos Pokémon luchen juntos, explicó Ash. Si no te has preparado para Daun, ahora es el momento de hacerlo. Bueno, pero y Daun se rascó la cabeza. No sé cómo es una coactuación. No sé cómo explicar las palabras de Ash. Debería haber un vídeo en el sitio web oficial para esto, así que ve al centro Pokémon para echarle un vistazo. Bien. Mientras los tres conversaban, Riolu, que caminaba delante, de repente se detuvo y abrió los ojos. ¿Birth siente algo? Riolu. Ash se acercó a Riolu y le preguntó. Dejar que Riolu use la guía de ondas para explorar los alrededores con los ojos cerrados es una forma de que Ash ejercite la guía de ondas de Riolu. Para dominar por completo la guía de ondas, debes esperar hasta que evoluciones a Lucario. Pero este Riolu tiene aptitud plateada, y su velocidad de mejora y percepción son muy altas, por lo que se le ha pedido que pruebe si puede usar aura espere en la forma de Riolu. Recuerdo que en la trama original se necesitaba un Riolu así, pero ese Riolu pertenecía a la familia real, pero Ash confía en que su Riolu no será peor que él. Justo cuando Riolu estaba a punto de explicar, un Glaméou y Misdreabus saltaron de la hierba, y las expresiones de los dos Pokémon eran muy ansiosas. ¿Quiénes son estos dos Pokémon? Dawn sintió que estos dos Pokémon le resultaban algo familiares. Son Glaméou y Misdreabus de Zoe, dijo Ash, acercándose a Glaméou y Misdreabus. Es Zoe, ¿qué pasó? Los dos Pokémon asintieron e inmediatamente corrieron hacia lo profundo del bosque. Apurémonos también, dijo Ash, mirando a los dos detrás de él. Bien. Los tres siguieron a los dos Pokémon hasta una roca, donde estaba sentada una Stepanie con cabello corto y rojo, y era exactamente Zoe. Zoe. Dawn corrió inmediatamente hacia Zoe. ¿Estás herida? Está bien, me caí durante la práctica, no es gran cosa, dijo Zoe y con una sonrisa forzada. ¿Ya está hinchado, cómo puede estar bien? Dijo Zoe e inmediatamente buscó la poción en la bolsa, pero solo sacó un montón de bocadillos y algunas botellas de bebidas. Ups, solo traje bocadillos y bebidas. No te preocupes, tengo esto. Ah, sacó de la mochila la poción y las vendas que había preparado su madre Delia y se puso en cuclillas frente a Zoe. Puede que te duela un poco, ten paciencia. Bueno, es problemático. Justo cuando Ash estaba a punto de quitarle los zapatos a Zoe y aplicarle un cuento en los pies, Dawn tiró a Ash y le arrebató la poción y las vendas. Jaja, déjame hacerlo Ash. ¿Eh? No es lo mismo para mí. Preguntó confundido Ash, que cayó al suelo. Gao. Dawn inmediatamente mostró una expresión normal como la de un gatito con pelo frito, súper feroz. Está bien, deja que Dawn venga dijo Ash sabiamente, de hecho, Zoe es una estepanía de todos modos, sería mejor dejar que Dawn venga. Es solo que Ash realmente solo quería ayudar con el tratamiento. Xiaogan se acercó a Ash y le susurró. Ash, todavía eres demasiado lento. ¿Qué? Nada. Y Zoe miró a Ash y Dawn respectivamente, y pareció ver algo. Después de aplicar la pomada y envolver las vendas, Ash hizo que el estaraptor volara de regreso a su campamento con Zoe primero. Junto al río, Dawn está mirando un vídeo de la actuación colaborativa frente a la computadora portátil de Zoe. Esta es una actuación colaborativa, parece muy interesante, por cierto, Zoe, ¿estás lista? Más o menos lo mismo. ¿Puedes mostrármelo primero? Preguntó Dawn parpadeando. Bueno, aunque todavía hay algunas imperfecciones. Zoe abre la pokeball y un sello salta hacia Glameow. Ash, que estaba entrenando a Riolu, y Xiaogan, que estaba preparando el almuerzo, también miraron hacia allí. El compañero de actuación de Shellos es Glameow. La combinación de Shockwave de Glameow y Moodbomb de Shellos crea un efecto visual muy bueno. Más tarde, Shellos usa Blitzart para bendecir Shadow Cloud de Glameow, que también es muy genial. Esto es realmente poderoso, suspiró Xiaogan mientras observaba a Shadow Cloud cuyo poder aumentaba poco a poco bajo la bendición de Blitzart. Más tarde, Dawn también se inspiró y después de entrenar durante medio día, se consideró que había logrado los resultados iniciales. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Zoe cuando estaban a punto de separarse. A la Mostown, escuché que el paisaje allí es hermoso, hace tiempo que quería ir allí, dijo Dawn con nostalgia. Antes solo lo veía en la televisión y en revistas. Zoe ya sintió. De hecho es un buen lugar. ¿Ese Darkrai, por fin lo vas a ver? Ash miró al cielo y susurró. La ciudad de Amoras está situada al noreste de la ciudad de Jubilife y al noroeste de la ciudad de Eijín. La región principal de la ciudad está situada en la meseta en el centro del lago. Hay un puente que conecta la meseta con el continente. La ciudad está rodeada de frondosos árboles y mesetas. En ese momento, los tres Ash estaban viendo la imagen completa de Amorastown en el globo aerostático de Alice. Es realmente hermoso, suspirió Dawn al mirar el hermoso paisaje de Amorastown. Es mucho más hermoso que lo que vi en la televisión y las revistas. En efecto, dijo Pikachu. Ash y Pikachu también. El prototipo de Amorastown es Barcelona, España. Ash no tuvo la oportunidad de ir allí en su vida anterior, y ahora puede compensar su arrepentimiento. Es un honor poder disfrutar de un paisaje tan hermoso con la señorita Alice. Xiao Gam se arrodilló directamente frente a Alice, señorita Alice, si quiere, Xiao Sen lo hará más tarde, silbido. Tan pronto como Kroagun que envió Poison Ha, golpeó directamente a Xiao Gam que estaba entablando una conversación. No se preocupe, señorita Alice, esto es normal le explicó Dawn a Alice avergonzada. El globo aerostático aterrizó en la pequeña ciudad y Alice, como guía, los llevó a recorrer toda la ciudad. En el camino, también me encontré con algunos entrenadores que desafiaron a los tres Ash, llamados Xiao Xin, Shengai y el hermano Tei. Los Pokémon que utilizan los tres son las evoluciones finales de las tres familias de Shino, Infernape, Torterra y Empoleon. El resultado fue dos victorias y una derrota. Excepto que el Staraptor de Ash ganó al Torterra de Tego, los otros dos perdieron entre sí. Durante la charla con Xiao Xin, Dawn supo que también participaría en la competencia del concurso, y ahora parece que las dos están compitiendo por el título de rival. Sin embargo, la competencia del concurso se llevará a cabo tres días después, y las tres actuales todavía juegan principalmente. En ese momento, Alice los condujo a un patio tranquilo, este es mi lugar favorito en la ciudad, el patio Pokémon en Pueblo Amoras, les presentó Alice a los tres. Xiao Gan miró el folleto turístico que tenía en la mano. Este patio fue diseñado por el genio Woody con el tema de la coexistencia armoniosa de la naturaleza, los seres humanos y los Pokémon. Es Woody otra vez, realmente asombroso. De hecho, hay muchos Pokémon aquí. Ash miró a su alrededor. Mecha Yangma, Yangyangma y Conver estaban volando entre los árboles del patio, y había muchos Finions y Lumines en la piscina junto a ellos. Dawn miró a Alice y preguntó. ¿Todos estos Pokémon son salvajes? En su mayoría, y por supuesto algunos fueron capturados por el entrenador. En ese momento, Lulili, Marilou, Azumaril y el pequeño león eléctrico salieron corriendo de la hierba, se acercaron a Alicia y la acariciaron cariñosamente. ¿Son estos los Pokémon de la señorita Alice? Preguntó Xiao Gan. No, todos son Pokémon salvajes que viven aquí. Alice se agachó y tocó a Lulili. He jugado en este patio desde que era niña, así que soy amiga de todos. Es raro tener un patio tan bonito, ustedes también deberían salir y jugar. Ash abrió cuatro Pokéballs y liberó a su propio Pokémon. Al ver esto, Dawnish y Aogan imitaron a Ash y liberaron a todos sus Pokémon. Los Pokémon estaban jugando en el patio y los cuatro Ash observaron lentamente el hermoso paisaje del patio. El prototipo de este patio es el Parque Güell de Barcelona, que también fue un patio muy bello en el mundo anterior. Pero en ese momento, los Pokémon de Ash a continuación comenzaron a enfrentarse entre sí por alguna razón desconocida, y estaban a punto de pelear. Oye, Piclub, no pelees. Huevo rosa, cálmate tú también. Dawnish y Aogan inmediatamente dieron un paso adelante para disuadirlos, pero no pareció tener mucho efecto. Al ver esto, Alice sacó una hoja y se la puso en la boca y la tocó suavemente. La melodiosa música se extendió a los oídos de todos. Los Pokémon de ambos lados, que originalmente estaban apurados, se calmaron después de escuchar el sonido del silbato de hierba. Es una sensación muy tranquilizadora. Ash miró a Alice. ¿Esta canción es oración? Ah, sí, señor Ash. Alicia se sorprendió un poco y miró la hoja que tenía en la mano. Aprendí esto de mi abuela. Señorita Alice, ¿puede enseñarme a tocar? Preguntó Ash, siempre había querido aprender esta pieza, pero no tuvo el tiempo ni la oportunidad en su vida anterior. Yo también quiero aprender. Dawn corrió inmediatamente hacia Ash y le dijo. Xiao Gam corrió hacia ellos dos. Estoy muy conmovido, señorita Alice, por favor enséñeme. ¿De verdad quieres aprender así? Ash no pudo evitar pensar. Por supuesto. Alicia estaba muy contenta. Por supuesto que estaba muy contenta de que a alguien le gustara la música de su abuela. Entonces los tres aprendieron a tocar el silbato de hierba de Alice en el patio, pero el talento musical de Xiao Gam era un poco pobre y no siempre podía comprenderlo, pero Ash y Dawn ya lo habían aprendido. Ah, el decepcionado Xiao Gam se sentó en la esquina y suspiró. No te desánimes, Xiao Gam. Siempre hay cosas en las que la gente no es buena. Ah se acercó a Xiao Gam y lo consoló con una sonrisa, pero parecía que esto no tuvo ningún efecto. Todos, cuando discutan la trama y la heroína en el área de comentarios, presten atención a la civilización, por favor, no digan palabrotas, no digan palabrotas. Este efecto es algo malo. Sé que nadie quiere que hablen mal de sus personajes femeninos favoritos, pero no los critiquen, y mucho menos los insulten casualmente. Campeones como Kintia, Kaluna y Katerleya de Unova son realmente muy encantadores, y tal vez tengan una buena impresión del protagonista Ash, pero no tendrán demasiados roles. Porque todavía prefiero a Stephanie cerca de Ash. Misty, Dawn, Mai, Serlena, Lillie, etc. Me culpo por intentar crear algo de suspenso al principio y no dejarlo claro, lo que llevó a problemas como el argumento de que la heroína era demasiado intensa. Pido disculpas a todos aquí, lo siento mucho. Comadreja de cola tenedora, Aquajet. La comadreja de cola tenedor en la columna de agua tiró directamente al suelo a Likiliki, quien estaba a punto de atacar a Darkrai. Likiliki el varón Aichili, que estaba vestido como un aristócrata medieval, corrió inmediatamente hacia Likiliki y lo ayudó a levantarse. Diablillo, ¿qué estás haciendo? Te dije que no fue Darkrai quien lo hizo. Ash señaló los tres pilares caídos. El espacio entre los pilares fue torcido por alguna fuerza. ¿Qué sabes tú, chico? Aichili estaba furiosa. Quítate del camino, no me impidas lidiar con Darkrai. Si no lo dejo. Al ver a los dos hombres en guerra, Downis y Aogan se sintieron mareados por un momento. La causa del incidente fue que Ejedo notó algo extraño en el patio y le informó a Alice. Después de que los tres, Alice y Ash, llegaron, vieron que tres de los cuatro enormes pilares que se encontraban allí se habían derrumbado, y el espacio donde se derrumbó el pilar se veía muy extraño, como si hubiera sido torcido. Por casualidad apareció un varón llamado Aichili. Se dice que es un noble de la ciudad y pretendiente de Alice. Aichili dijo que Darkrai había hecho algo bueno, pero Ash, por supuesto, negó que se tratara de una fluctuación causada por la batalla entre los dos dioses del tiempo y el espacio. En ese momento, llegó otro científico llamado Don Nioh, y también estuvo muy de acuerdo con la declaración de Ash, porque de hecho fue causada por una distorsión espacial. Por coincidencia, en las sombras del bosque distante, Darkrai apareció, gritándole severamente a Ash y a los demás que salieran de allí. Cuando Aichili varón vio a Darkrai, inmediatamente liberó a Likiliki para dejarlo atacar, y Ash también liberó a una comadreja de cola tenedor para interrumpir. Pequeño demonio, parece que no te daré algo de color para ver. Aichili apretó los dientes con odio, Likiliki, sacrificate para atacar. Comadreja de cola horquillada, Aquajet. Los dos Pokémon saltaron y estaban a punto de atacarse entre sí cuando una bola de luz oscura golpeó a Likiliki. La bola de luz se expandió instantáneamente, envolvió a Likiliki y desapareció, y Likiliki, que fue golpeado, se tumbó inmediatamente en el suelo y se quedó dormido. Este es el agujero negro de Darkrai y el Pokémon que es alcanzado cae inmediatamente en un profundo sueño. Al ver que Likiliki no podía luchar, Aichili tuvo que recuperarlo. Pequeño fantasma, tienes suerte. Después de decir eso, Aichili se dio la vuelta y se fue. Vuelve, comadreja de cola bifurcada. Al ver esto, Ash también se retractó de comadreja de cola bifurcada. Alice se acerca a Ash y se inclina para disculparse lo siento Ash. No, no tiene nada que ver con la señorita Alice, Pika, eso es, Ash y Pikachu negaron con la cabeza. Así es, este varón es realmente molesto, señorita Alice, por favor no le prometa nada dijo Dawn enojada. Bueno, definitivamente lo rechacé. Alice miró al alegre Dong Neo a su lado. Y la persona que me gusta es... Ah, de repente recordé que tengo un experimento que hacer, vamos primero. Dong Neo se fue inmediatamente de aquí con su globo de aire fantasma. Al mirar a Dong Neo que se iba, Alice tenía un rastro de tristeza en sus ojos, que Dawn vio con atención. Señorita Alice, ¿le gusta Dong Neo? Bueno, pero él siempre es así dijo Alicia impotente. Demasiado tonto y cobarde Dawn giró la cabeza para mirar a Ash con enojo, ¿no es así, Ash? ¿Por qué siento que tienes algo que decir? Bufido. Ja ja Ash sonrió torpemente. Xiaogan, ¿estás bien? En ese momento, Xiaogan parecía aún más perdido, agachado bajo el gran árbol y dibujando círculos quiero estar en silencio. Ash y Pikachu punto punto punto. En el centro Pokémon después de la cena, Xiaogan dijo que iba a comprar algunos recuerdos, mientras Ash estaba hablando con el profesor Oak. El profesor Oak recogió las dos Pokébolas en la máquina de teletransportación. Ya recibí la tortuga del bosque y la comadreja de cola bifurcada, ¿pero qué pasa con Ash? Bueno, yo también lo recibí aquí dijo Ash mirando las dos Pokéballs que estaban a su lado. Está bien, eso es todo. Adiós, profesor. Tan pronto como Ash apagó el teléfono y se dio la vuelta, vio a Dawn caminando hacia él con Pitplup en sus brazos. Ash, ¿estabas hablando por teléfono hace un momento? Preguntó Dawn con curiosidad. Bueno, conversé un rato con el profesor Oak. Profesor Oak, Atil de Ash, ¿por qué no me llama? Porque a menudo veo el programa Chuan Liu del profesor Oak en la televisión, por lo que Dawn también es fan del profesor Oak. Tendré la oportunidad la próxima vez. ¿Pero qué estás haciendo de repente con el profesor Oak? Cambia al Pokémon que llevas puesto ahora. Ash miró la Torre del Tiempo y el espacio en la noche oscura. Siento que algo malo sucederá mañana. Ja ja, no, Ash, eres demasiado preocupante lo consoló Dawn con una sonrisa. Con un poco de suerte. Al día siguiente, Alice los llevó a los tres a visitar la Torre del Tiempo y el espacio. Debido a que la competencia en la que Dawn va a participar se lleva a cabo en la Torre del Tiempo y el espacio, se puede considerar como una visita al lugar. La aguja de la Torre del Tiempo está tallada con cuernos, que corresponden a Dialga, el dios del tiempo. La aguja de la Torre del Espacio es una escultura circular, que corresponde a Palkia, el dios del espacio. El mobiliario de las dos torres también es diferente. En la Torre del Tiempo hay un péndulo enorme, mientras que en la Torre del Espacio hay una esfera en órbita. Las dos torres están conectadas por una esbelta escalera de caracol que conduce a la parte superior de la torre. Y en la cima de la Torre del Tiempo y el espacio hay una máquina que puede reproducir discos de audio. En ese momento, Ash y los demás llegaron a la máquina con un disco de sonido. Se dice que Woody construyó esta Torre del Tiempo y el espacio para rezar por la felicidad de los Pokémon y los seres humanos. Alice puso el disco de sonido activado en la máquina. Normalmente se tocará música diferente cuando llegue el momento, pero si hay una canción que quieras tocar, Don Gnio, por favor. Está bien. Don Gnio jugueteó con el equipo y luego tiró de la palanca, y toda la Torre del Tiempo y el espacio inmediatamente tocó una música suave y hermosa, que se extendió por toda la ciudad de Álamos. Esta Torre del Tiempo y el espacio puede considerarse el instrumento musical más grande del mundo entero, dijo Don Gnio con un poco de orgullo. Es increíble. Dawn no pudo evitar suspirar. Al mirar la Torre del Tiempo y el espacio, Xiao Gan no pudo evitar decir. Es difícil imaginar que Woody pudiera diseñar esta Torre del Tiempo y el espacio hace cien años, ¡qué genio! ¿No es solo que no podemos ponerle la placa de sonido de Auraxion? Pensó Ash para sí mismo, sabiendo que en la versión teatral, estaba a punto de morir. No debería ser un gran problema, después de todo, sé en qué placa musical está Auraxion. Ash miró a Soarin en el cielo, pensando para sí mismo. Simplemente coopera con Darkrai para bloquear a los dioses del tiempo y el espacio antes de que Auraxion juegue, y espero que no haya accidentes. Los tres Ash que bajaron de la Torre del Tiempo y el espacio vieron al pequeño Salario y a los demás que conocieron ayer. Ash, nos volvemos a encontrar, ¿qué tal un duelo? Shenai caminó frente a Ash, deja que mi empoleón sea tu rival hoy. Deseándolo Ash sacó la Pokeball. Xiao Xin también caminó frente a Dawn y sacó la Pokeball. Dawn, hagámoslo de nuevo. De acuerdo. Por otro lado, el Torterra de Tego estaba luchando contra el Croagoon de Xiao Gan. Justo cuando los seis estaban a punto de comenzar a luchar, una luz violeta apareció de repente en Soarin en el cielo. ¿Vienes? Ash miró a Soarin en el cielo. Sal de aquí. Una voz masculina sonó en las profundidades, y Darkrai emergió repentinamente de las sombras subterráneas, arrojando muchos agujeros negros a los Pokémon circundantes. A excepción de Pikachu, Croagoon, Torterra, Infernapey y otros Pokémon cayeron en un sueño profundo uno por uno. ¿Darkrai? Picloob, usa remolino. Espera, Dawn, no ataques precipitadamente. Ash inmediatamente extendió su mano para detener a Dawn que estaba a punto de atacar. No tiene malas intenciones, solo quiere que salgamos de aquí. ¿Ash? ¿Tienes razón? Dawn miró a Ash en estado de shock, este Darkrai obviamente estaba atacando a todos. Sal de aquí primero, esto sucederá pronto. HMPH, chico, vámonos. Aichili salió por un lado y miró a Ash con desdén, seguido por el trío de Rockets fingiendo tener prisa. Muéstrame cómo Ben Baron venció a Darkrai. Luego liberó a Likiliki, porque era su oportunidad de actuar bien frente a Alice. Likiliki, destruye el rayo de la muerte. El destructivo rayo mortal voló directamente hacia Darkrai, pero Darkrai lo esquivó fácilmente y respondió con un agujero negro de Likiliki. Al igual que la última vez, Likiliki, quien fue golpeado por el agujero negro, cayó directamente y presionó a Baron debajo de él. Un idiota Ash negó con la cabeza, frunció el ceño de repente, su guía de ondas ya lo había sentido. El coloso sobre la torre del tiempo y el espacio, Palkia, el dios del espacio. Sal de aquí. Darkrai voló alto en el cielo y un pulso oscuro reveló a Palkia escondido. Palkia, que apareció sobre la torre del tiempo y el espacio, dejó escapar un fuerte rugido y el soarín originalmente azul en el cielo se oscureció instantáneamente. El espacio está realmente completamente bloqueado. Ash miró esta escena y susurró. Ash, ¿qué diablos está pasando aquí? Palkia, herido, huyó a Ciudad Álamos y, para evitar que Dialga lo encontrara, toda Ciudad Álamos fue bloqueada en un espacio diferente, explicó Ash. Dungnio miró la computadora en su mano, se estima que Darkrai sintió esto y quiso liberar a Álamos Town del espacio diferente antes de atacar Palkia, pero... Tan pronto como Dungnio terminó de hablar, las Estrellas Dragón cayeron del cielo y golpearon a Palkia, quien estaba luchando contra Darkrai. En el grupo de Estrellas Dragón, un Pokémon enorme con un cuerpo azul profundo como un dinosaurio se estrelló directamente contra Palkia. Dios del tiempo, Dialga finalmente está aquí, dijo Dungnio viendo esta escena. Auratión ashgiró la cabeza para mirar a Alice y Tonio, Auratión en la torre del tiempo y el espacio puede calmar a estas dos bestias de la furia. Por cierto, Gudi lo registró en el libro. Dungnio se dio cuenta de repente. Vayamos a la torre del tiempo y el espacio para jugar a Auratión, o Álamos Town desaparecerá en la batalla entre las dos bestias. De hecho, los edificios de Álamos Town están desapareciendo gradualmente debido a la turbulencia del tiempo y el espacio en este momento. Joy y el alcalde ordenaron apresuradamente a los residentes de la ciudad que se escondieran en lo profundo del patio. Pero justo cuando Ash y los demás entraron a la torre del tiempo y el espacio, el corte subespacial de Palkia de repente golpeó la parte superior de la torre del tiempo y el espacio. Ups, si la máquina está destruida, exclamó Xiao Gan. En el último momento, Darkrai bloqueó directamente el arconte de Palkia con su cuerpo. Darkrai, que utilizó este truco, cayó directamente del cielo. En este momento, el campo de batalla de los dos dioses del tiempo y el espacio se ha desplazado gradualmente hacia este lado, de modo que la torre del tiempo y el espacio será destruida por las consecuencias de la batalla antes de que Auratión juegue. Al ver esto, Ash abrió directamente la Poké Ball y liberó al Staraptor. ¿Ash? Todos lo miraron desconcertados, preguntándose por qué Ash liberó de repente al Staraptor. Usa el Staraptor para volar a la cima de la torre una vez que encuentres el tablero de sonido de oración, explicó Ash. Salvaré a Darkrai y atraeré a Dialga y Palkia. No, Ash, es demasiado peligroso. Dawn inmediatamente negó con la cabeza y sujetó con fuerza el brazo de Ash. Ash miró a los dos dioses del tiempo y el espacio que se inclinaban hacia la torre del tiempo y el espacio, todos morirán si esto continúa, no hay tiempo para dudar. Pero aún así, Dawn todavía sostenía con fuerza el brazo de Ash y no lo soltaba. Ash suspiró impotente y acarició la cabeza de Dawn. No te preocupes, te prometo que volverás sana y salva. Dawn bajó la cabeza y soltó los brazos de Ash. Al ver esto, Ash inmediatamente le pidió a Ralts que usara el teletransporte para salir de la torre, y observó cómo abrían dos Poké Balls hacia los dos dioses del tiempo y el espacio que estaban peleando. Charizard, explotando y ardiendo. Esceptile, endureciendo la planta. Las llamas explosivas y las enormes enredaderas que atravesaron el suelo golpearon a Dialga y Palkia respectivamente. Aunque son bestias divinas, aún sufren mucho daño al ser golpeados por el movimiento definitivo, sin mencionar la restricción del atributo. Con dolor, Dialga y Palkia inmediatamente giraron sus objetivos hacia los dos Pokémon frente a Ash, y corrieron hacia Charizard y Esceptile al mismo tiempo. Al ver a las dos bestias divinas volando hacia él, Ash respiró profundamente y puso su mano en la piedra angular del protector del brazo. Charizard, Esceptile, Mega Evolución. Para el desarrollo de la trama, todos no deberían quejarse de por qué Ash, que ya conocía la trama, no tocó a Auraxion antes o no bajó de lo alto de la torre, solo esperara que Palkia venga y toque la caja de sonido. Pikachu, apoya a Esceptile con trueno. Los rayos de oro cayeron del cielo y apuntaron directamente a Palkia. Palkia pareció percibir lo inusual del trueno y los esquivó directamente. Y justo en ese momento, el Mega Evolucionado Esceptile saltó y golpeó a Palkia con una garra de dragón. Palkia gritó en voz alta. Rage respondió directamente a Esceptile con un corte aéreo. Ash hizo que Esceptile usara protección de mala gana para bloquear. Por otro lado, Charizard, que ha evolucionado a una forma X, bloqueó el rugido del tiempo de Dialga con una gran ráfaga de personaje. Aunque la diferencia de nivel entre ambos Pokémon es un poco grande, Charizard es 65 y Dialga es 90, pero debido al gran consumo de la lucha contra Palkia antes, por lo que el poder de Time Roar no es muy aterrador. Confiando en la ventaja de atributos de Longiago y la habilidad enormemente mejorada después de la Mega Evolución, Charizard apenas puede luchar contra Dialga de ida y vuelta. Por otro lado, solo está Esceptile en el nivel 52, lo cual es difícil. Aunque la habilidad ha mejorado mucho después de la Mega Evolución, el Esceptile de atributo con Dragón y Hierba tiene una ventaja sobre Palkia con Dragón y Agua, y la fuerza física de Palkia está agotada y herida. Pero todavía hay mucha diferencia entre los dos niveles. Gracias al apoyo de Pikachu, no será aplastado. Con la ayuda de Pikachu, Esceptile apenas puede sostener a Palkia. Al ver que el campo de batalla se había alejado gradualmente de la Torre del Tiempo y el Espacio, Ash finalmente se sintió aliviado y le pidió a Ralts que se teletransportara hasta el herido Darkrai y lo curara con una medicina especial intercambiada por 500 puntos de intercambio. La poción común no curará el daño causado por el corte de deformación de Palkia. Darkrai, que se encontraba en coma, abrió poco a poco los ojos y lo primero que vio fue a un adolescente curándose. De repente, le pareció ver a Alicia, la única chica que estaba dispuesta a acercarse a él y no le tenía miedo. Después de que el dolor en su cuerpo desapareció gradualmente, Darkrai se levantó inmediatamente. Gracias, muchacho. De nada Ash negó con la cabeza a Darkrai, por favor ayuda a mis Pokémon, no pueden retener a Dialga y Palkia por mucho tiempo. Hay un límite de tiempo para la Mega Evolución. Una vez que se acabe el tiempo, Charizard, Esteptile y Pikachu, que regresaron a su estado original de competición, morirán en cuestión de segundos. Darkrai asintió e inmediatamente voló entre Dialga y Palkia, abrió un enorme agujero negro y envolvió directamente a las dos bestias. En ese momento, el tiempo de la Mega Evolución acababa de terminar y Charizard, Esteptile y Pikachu cayeron al suelo exhaustos. Ash sintió que Ralt se teletransportaba hacia ellos, sacó la poción y los culó. Normal dijo que el tiempo para la Mega Evolución no será tan corto, pero Charizard sufrió demasiadas heridas en la batalla con Esteptile, y es realmente difícil mantener la forma de Mega Evolución. Y el rayo y la bola eléctrica de Pikachu con toda su potencia finalmente llevaron su fuerza física al límite. El alcance del agujero negro disminuyó gradualmente, y Dialga y Palkia, que salieron del agujero negro nuevamente, condensaron el rugido del tiempo y el corte del subespacio, y cuando estaban a punto de atacar a Darkrai al mismo tiempo, de repente escucharon el sonido de la música Ding Dong. Cuando Dialga y Palkia oyeron esa voz, de repente se detuvieron sin motivo alguno. Ufff, finalmente está aquí. El corazón colgante de Ash finalmente se soltó y miró la torre del tiempo y el espacio detrás de él con una tenue luz dorada. Ceniza. Dawn, que salió corriendo de la torre del tiempo y el espacio, corrió inmediatamente hacia Ash, Ash se rió cuando vio esto, y justo a punto de hablar, Dawn se arrojó a los brazos de Ash y lo abrazó con fuerza. Ash se sorprendió, miró a Dawn que lloraba suavemente en sus brazos y extendió sus manos para abrazar a Dawn. Lo siento por haberte preocupado. No, Ash, estás bien. Los dos se abrazaron fuertemente, y en ese momento, las enormes alas de Gold se extendieron repentinamente desde ambos lados de la torre del tiempo y el espacio, rodeando toda la ciudad de Álamos. Es tan hermoso, Pikachu Ash, Dawn y Pikachu miraron las alas de Gold y suspiraron. En ese momento, como si el tiempo se hubiera detenido y normal estuviera en las alas de Gold, la ciudad de Álamos, que estaba a punto de disiparse, se recuperó lentamente. La ira de Dialga se fue calmando poco a poco, se dio la vuelta y desapareció en el cielo. El cristal púrpura roto en el brazo de Palkia también volvió a su forma original. Darkrai miró fijamente las alas de Gold sin comprender. Alicia, ¿es esto lo que quieres que vea? Palkia llegó a la torre del tiempo y el espacio-tiempo y se inclinó ligeramente, lo que fue un homenaje a Oratión y una disculpa por el desastre que había traído a Pueblo Álamos. Palkia, restaura la ciudad a su estado original, Pika. Le dijeron Ash y Pikachu a Palkia. Palkia asintió, la luz violeta iluminó toda la ciudad y el soarín originalmente oscuro en el cielo se convirtió nuevamente en Cianwob. Palkia restableció la ciudad de Álamos, que estaba atrapada en una dimensión diferente, a su dimensión original. Genial, ¡ah! Solo entonces Dawn se dio cuenta de que todavía estaba en los brazos de Ash y lo abrazó con fuerza, tan asustada que Dawn inmediatamente soltó a Ash. Al ver a Dawn así, Ash no pudo hacer más que soltarse de las manos que sujetaban la esbelta cintura de Dawn, aunque todavía quería abrazarlo una vez más. Los dos se miraron y ambos vieron vergüenza en los ojos del otro. En retrospectiva, en general, el daño causado por Dialga y Palkia es aceptable. Así que, al tercer día, la competencia del concurso se llevó a cabo con éxito. Es una lástima que Dawn perdiera contra Ash y Auxin en la final. En el patio, Ash, Pikachu y Raltz miraron juntos las montañas distantes. Ash le dijo a Darkrai que quería someterlo, pero Darkrai simplemente estuvo de acuerdo. ¿De verdad no tienes que pelear conmigo? Darkrai. No, debes ser una persona amable para poder usar la guía de ondas. ¿Pero no necesitas confirmar mi fuerza? Dijo Ash con una sonrisa. ¿No crees que un entrenador que es demasiado débil no es digno de que lo sigas? No, tu fuerza es muy fuerte dijo Darkrai y seriamente lo sé muy bien, después de todo, vio a los Pokémon de Ash luchar contra los dioses del tiempo y el espacio. Aunque no ganó, fue lo suficientemente digno de elogio. En ese caso, gracias por su confianza. Una Master Ball apareció en la mano de Ash. Te enseñaré más en el futuro, Darkrai. Darkrai ya sintió, extendió su mano y tocó ligeramente el interruptor de la Master Ball, y en un instante, Darkrai se convirtió en una luz roja y fue succionado hacia la Master Ball. Aunque sometió a Darkrai, Ash no se lo llevó consigo, sino que se lo dio a Alice para que lo guardara, porque Darkrai le prometió a la abuela de Alice, Alicia, proteger el pueblo de Alamos. Ash respeta las ideas de Darkrai, después de todo, si es necesario, Darkrai puede ser enviado después de la pelea. Dakoto, no será muy difícil conquistarte Ash y su grupo, que habían abandonado a Morastown, se dirigían a Artome City, pasando por un bosque oscuro en el camino. Lynch y de repente tuvo una fuerte lluvia, lo que provocó que los tres corrieran desesperadamente al centro Pokémon para refugiarse de la lluvia. ¿Por qué de repente llovió? Pikachu aunque Ash y los demás habían traído paraguas, era una fuerte tormenta y sus ropas todavía estaban mojadas. Maldita sea, es una mierda, los zapatos están mojados, se quejó Daun. Sheaorgan miró el mapa con atención. Parece que el centro Pokémon está más adelante, apresurémonos para llegar allí. Bien. Recoge. Después de correr durante unos dos minutos, Ash y los tres llegaron finalmente al centro Pokémon. Curiosamente, la tormenta paró tan pronto como llegaron los tres al centro Pokémon. De ninguna manera. Ash y Daun no pudieron evitar decir, el momento también fue muy bueno. Jaja, relájate, después de todo, hemos llegado al centro Pokémon, entremos rápido, dijo Xiaogami y se apresuró a entrar al centro Pokémon. ¿Sólo quieres ver a la señorita Hoey? Se quejó Ash en voz baja y la siguió. Al entrar al centro Pokémon, Ash tuvo de repente una extraña sensación. ¿Qué pasa Ash? Daun, que lo seguía, miró a Ash, que estaba mirando a su alrededor y preguntó. Siempre me siento un poco raro. ¿Algo extraño? Daun miró hacia el centro Pokémon. ¿No hay nadie? Tal vez sea por la fuerte lluvia, todos están en la habitación. No, lo siento. Señorita Hoey. El grito de Xiaogami interrumpió las palabras de Ash. En ese momento, Xiaogami tomó la mano derecha de Hoey y cambió a un tono profundo. Señorita Hoey, no importa cuándo la mire, usted es tan hermosa y encantadora. Por desgracia, vuelve otra vez. Ash y Daun parecieron poder ver a Xiaogami siendo enviado a su alma por el jab venenoso de Krohung. Bueno, ¿eres el señor Xiaogami de la ciudad de Nibi? Hoey no parecía avergonzado, pero parecía un poco emocionado. Xiaogami inmediatamente se emocionó. ¿La señorita Hoey me conoce? Señor Xiaogami, lo estaba esperando. Dijo Hoey tímidamente con el rostro ligeramente rojo. ¿En realidad? Xiaogami tartanudeó de emoción, pero esta escena hizo que Ash y Daun se sintieran extraños. Señor Xiaogami, me gusta usted. ¿Ah? ¿Recoger? La repentina confesión de Hoey sorprendió a los tres y a Pikachu. Señorita Hoey, ¿puedo pedirle que lo repita? Xiaogami sospechó que había algo mal con sus oídos. Hoey inmediatamente repitió te amo otra vez. ¡Oh! ¡Qué hermoso discurso! Xiaogami gritó emocionado, esta condición de competencia es casi normal. Pikachu, rayo. La chispa de oro aterrizó directamente sobre el cuerpo de Xiaogami, quemándolo hasta dejarlo negro por la descarga eléctrica. Aunque no es muy blanco. Ash, ¿qué estás haciendo de repente? Xiaogami, que había caído al suelo, se levantó y gritó frente a Ash. Daun también lo miró con sospecha. ¿Por qué Ash dejó que Pikachu atacara a Xiaogami de repente? Lo siento, pero siempre siento que esta escena no es real. ¿Eh? Xiaogami también reaccionó. Es realmente como un sueño, pero el rayo simplemente dolió mucho. ¿De verdad sientes dolor? Ash no pudo evitar preguntar. ¿Tonterías, por qué no lo intentas? Respondió Xiaogami enojado. Aún no me siento real, Pikachu, no te contengas, aumenta el poder. ¿Recogida, en serio? Ash, por favor perdóname. Xiaogami se retiró inmediatamente. Está bien, de todos modos, en el centro Pokémon, la señorita Joy puede ser rescatada si la electricidad no muere dijo Ash a la ligera. Daun a su lado tragó saliva. ¿Ash, eres un demonio? Está bien, Pikachu, hazlo. No. Xiaogami estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero Ash no lo dejó ir e inmediatamente le pidió a Ralts que usara confusión para controlar a Xiaogami. Tranquilo, nadie morirá. Xiaogami parecía haber visto las sonrisas diabólicas en los rostros de Ash y Pikachu. En ese momento, chispas brillaron en ambas mejillas de Pikachu y, cuando estaba a punto de hacer algo, de repente escuchó una voz familiar. Ash. Xiaogami es tan lamentable. Así es, baja a Xiaogami rápidamente. Ash y Pikachu se sobresaltaron, estas dos voces les eran muy familiares, incluso Xiaogami quien estaba controlado por Ralts abrió la boca en sorpresa cuando vio a la persona venir. Cola de caballo naranja a un lado, rostro delicado y encantador. Además de la conocida caperucita roja y ese desarrollo fuera de lo común, son Misty y Miles las correctas. ¿Ustedes, por qué están aquí? ¿Pikachu? Ash y Pikachu los miraron a ambos desconcertados. Por supuesto que es para conocerte, Ash. Misty ignoró a Dawn, que tenía curiosidad sobre la condición del concurso, y se arrojó a los brazos de Ash y lo abrazó. Ash, te extraño mucho. ¡Eh! Las mandíbulas de Xiaogami y Ash casi cayeron del susto. Ash, en realidad. Mai también caminó hacia Ash y abrazó su brazo. En realidad, me gustas desde hace mucho tiempo, pero nunca me he atrevido a confesarte mi amor. Ash, yo también, me enamoré profundamente de ti cuando estaba viajando en canto dijo Misty también. No, no, no lo será. La cabeza de Ash estaba empapada de sudor. ¡Xiao! Sí. Dawn reprimió la ira que estaba a punto de estallar en su corazón y lo miró con una sonrisa amable. ¿Por qué no me presentas? Sueño, ahora creo que estoy soñando murmuró Xiaogan, quien estaba controlado por Raltz, no podía creer la escena que veía con sus propios ojos. Incluso si Xiaogan hubiera adivinado que Misty estaba enamorada de Ash, pero Misty tomaría la iniciativa de confesar así, a menos que el cielo se esté cayendo. No, absolutamente no. Ash ignoró a Misty y Mai quienes lo sostenían y sacudió la cabeza violentamente. Te lo recordé, Pikachu, usa Thunderbolt en mi lado del cielo con toda tu fuerza recogida. ¿Por qué? No te preocupes por eso, hazlo ahora. La deslumbrante chispa dorada iluminó instantáneamente todo el centro Pokémon, y los tres Ash parecieron escuchar un gruñido indistintamente. Ash. Dawn estaba a punto de enojarse porque Ash no respondió su pregunta, pero de repente descubrió que las dos estepanilles que sostenían a Ash habían desaparecido, y se suponía que debían estar en el centro Pokémon, pero ahora están en la naturaleza. Señorita Joy. Ah, mi señorita Joy y Ash y Aogan se arrodilló en el suelo llorando amargamente. Aunque parecía lamentable, Dawn decidió ignorarlo, se acercó a Ash y le preguntó. Ash, ¿qué está pasando? Ash señaló hacia abajo con su dedo mira a este tipo. ¿Mis Magius? Exclamó Dawn mirando hacia abajo. En ese momento, un Miss Magius aturdido yacía frente a Ash. Se estima que fuimos arrastrados por este tipo hacia la ilusión creada por ella. Miss Magius tiene la capacidad de distorsionar el espacio para crear ilusiones, en las cuales pueden suceder diversas cosas que son difíciles o imposibles de suceder en la realidad, una vez arrastrado a la ilusión, es difícil distinguir entre realidad y realidad. Ash también estaba confundido y no pensó en usar la guía de ondas. Más tarde, recordó la trama e inmediatamente usó la guía de ondas para encontrar la dirección de Miss Magius y dejar que Pikachu atacara. Después de ser golpeado por el rayo de Pikachu, todavía no puedes dejar que las sales aromáticas de Shiaogan se acerquen. Parece que tienes una gran habilidad para crear ilusiones. Una bola avanzada aparece en la mano de Ash. Es difícil justificar no someterte.